Gracias por ver el video. Bueno, que haya propuesto en realidad desde el principio este auténtico maratón filosófico de cuatro días, la verdad es que cuando lo propuso el año pasado yo le dije, me parece una idea magnífica, lo único que tu capacidad de aguante, aunque es proverbial, pues se va a haber visto a dura prueba, ¿no? Porque, vamos, vais a estar aquí cuatro días durante seis horas, creo que ya este material, ¿no? Es una anticipación de lo júleo que va a ser este seminario y por lo tanto, pues yo lo único que puedo hacer es agradecerte tu generosidad, tu disponibilidad, tu pasión a la hora de enseñar lo que es realmente yo creo que tu especialidad, una de tus muchas especialidades, disciplinas de investigación, como es una reflexión sobre el pensamiento de Heidegger y en concreto sobre el rol de Nietzsche en Heidegger. Esta es una actividad dentro del Máster de la Sociedad de Historia, pero hemos querido que fuera abierta a todos los doctorandos de la autónoma, a todos los estudiantes también de grado que quisieran venir, a los doctorandos también de otras instituciones, y esperamos que sea una auténtica comunidad de pensamiento en esta semana, como decía, de vacaciones, ¿no? Que haya tantos alumnos que hayan decidido venir en una semana donde teóricamente podrían descansar, creo que es una prueba magnífica de lo afortunados que somos, creo que como profesores, de tener alumnos tan comprometidos, tan vocacionales y tan apasionados, ¿no? Y dentro de esta pasión y este agradecimiento también quiero meter al profesor Félix Duque, que a pesar de su tarea ingente y perpetua con el comentario de la ciencia y la lógica, ha dicho, bueno, esto no me lo puedo perder, ¿no? En una ocasión como esta, pues no puedo faltar. La profesora Teresa Oñate ya tuvo la amabilidad de inaugurar este curso de Máster, que es un curso especial para nosotros, como ya dije, porque es el décimo aniversario de este programa de posgrado, que la verdad es que fue fundado en su momento justamente por Félix Duque y creo que cada vez vamos a mejor, ¿no? Al menos no vamos a peor, que ya es mucho, yo creo que la calidad de los estudiantes, de los estudios, del profesorado va creciendo y creo que todos nos congratulamos por ello. Bueno, la otra vez, cuando tuve también el placer de presentar a Teresa, se me olvidó recordar que justamente hace 10 años, cuando inauguramos el Máster, lo hicimos con una conferencia de Franco Volpi, a la que asistió también la profesora Oñate, y recuerdo que eso también fue un maratón filosófico increíble, que empezamos a las 4 y acabamos casi a las 9 de la noche, ¿no? Entonces, también como un homenaje al recordado Franco Volpi, pues quería decirlo ahora y sin más, ¿no? La verdad es que podría glosar los muchos méritos de la profesora Oñate, catedrática de filosofía de la UNED, líder de un grupo de investigación de los mejores en España sobre ontología, lenguaje y hermenéutica, directora de la Cátedra de Hermenéutica Crítica, una de las iniciativas filosóficas más interesantes que hay ahora mismo en España, y de la que la UAM también es una organización participante, y también nos sentimos honrados por ello. Y bueno, yo creo que es sencillamente una de las mejores filósofas vivientes hoy en día en el panorama español, y por lo tanto tenerla aquí es un honor, ¿no? Y un placer, así que bueno, gracias Teresa, y ahora a ti la palabra. Yo me podré quedar muy poquito ahora, pero en los próximos días a lo mejor hago alguna incursión. Bueno, muchísimas gracias, yo ya estaba intimidada al venir aquí, pero no sabía que iba a estar el profesor Luis Duque, que a mí y a muchos otros nos parece, sí, el mejor filósofo español vivo, con lo cual ya empezamos a decir enormidades, ¿verdad? Bueno, vivo, y si, en fin, si tuviéramos que estar en los panteones, pues tampoco habría posibilidad de encontrar ningún agravio comparativo contra él, ¿verdad? Y bueno, Valerio Rocco, ya le conocéis todos, está naturalmente en su casa, es coordinador de este máster y también profesor, y desde luego me acuerdo un día que presentábamos en el Círculo de Bellas Artes, como Ángel Abilón de Cuencia Animática, un libro que habían hecho sobre los nuevos europeos y Europa, y yo ya decía en ese momento que la generación que él representa tan excelentemente, pues permite entender que la filosofía en España está en buenas manos, ¿verdad? De manera que, bueno, yo agradezco muchísimo eso. Ya venía intimidada cuando encima de más me ha dicho el profesor Luis Ruque que en el año 79-80 impactió también el profesor Navarro Cordón aquí, precisamente en la Facultad de Filosofía de la Autónoma, un curso sobre el Nietzsche de Heidegger, de manera que ya el elemento abrumador ha ido creciendo en mí, de modo que, en fin, en relación de inmersa proporción, yo espero que podamos trabajar esta tarde. Os he traído estos textos para que los toquéis, porque luego tendremos referencias en PDF y referencias electrónicas, y yo, sin embargo, sigo creyendo en el libro de papel, estos van a ser algunos de los que tratemos, ¿verdad? Aunque no palidezcáis vosotros también, y yo os contagie el abrumamiento, porque nos vamos a centrar, en realidad, en dos textos. Uno de ellos, que está en los Holstege, que han sido traducidos por caminos del bosque en esta edición, y, sin embargo, Félix nos ha indicado con pertinencia que es mejor traducirlos por caminos de leña, en el sentido muy hermoso de cómo son los leñadores los que van a buscar la leña al bosque o al campo, ¿verdad? Y luego la traen al hogar. Esto fue traducido también por sendas perdidas, que era una cosa muy sugerente, pero poco en relación con los significantes. Y dentro de los Holstege, de caminos de leña, en el número 4, está un texto impresionante. A mí cuando lo he releído estos días me ha dejado estremecida. Ya lo he leído varias veces. La primera vez fue en el año 84. Yo era muy pequeña. Esta es la vez en que más me ha impresionado. Claro, la medida en que Heidegger siempre está escribiendo palimpsestos, reescribiendo textos. Y, por lo tanto, cuanto más se conoce la historia y la filosofía, más aumenta el sistema inteligentísimo, preciso, no da una puntada en vano, de las resonancias. De las resonancias. Esta vez me ha impresionado mucho con que leáis este texto, la frase de Nietzsche, Dios ha muerto, que en realidad no es de Nietzsche y por eso le llama la frase, porque Nietzsche es una cita de un texto que está, vamos, de un tratamiento que está en Heidegger. Veníamos ahora hablando de ello, sobre todo en de Aue nun Riesen, al principio de 1800, Fe y Saber, luego después en la Fenomenología del Espíritu, pero también en otros varios lugares. En la Fenomenología del Espíritu es particularmente interesante cómo Hegel hace comenzar con la muerte de Dios, las desventuras de la racionalidad, digo el subrayado de las desventuras, porque luego ya en Ibatim hemos hablado de las aventuras, de la diferencia, la conciencia desventurada, el calvario de lo que supone la muerte de Dios, aunque en efecto, como nos recordaba en esta pequeña conversación hace un momento Félix Duque, ese Dios permanece muerto. para que una cosa distinta es si permanecerá muerto para Nietzsche y también para Heidegger. Por el momento, solamente me gustaría que os concentrarais en la lectura, no en un esquema, en un índice, en una interpretación de manual de otros, sino que vosotros leáis, por favor, ese texto. Y luego hay otro, hay otros de los que vamos a hablar ahora, empezamos como de les, ¿verdad? En vez de en el preámbulo del introito, del prefacio de Inmedia Res, que es donde probablemente estamos siempre y no salimos de ahí, empezar por el medio, y es en los fortes que un auxerce, en las conferencias y artículos, que aunque nosotros lo tenemos en una traducción espléndida de Eustáqui Valjao, lo tenemos en 1994, por primera vez, y en el 2001, en la segunda edición, está en Ediciones del Serval, es una traducción espléndida, parece mentira, o no, que un catalán haga una traducción extraordinaria de este texto del alemán al castellano, sin embargo, los fortes y un auxerce que no tienen desperdicio, bueno, en realidad, habría pocos textos de Heidegger que tengan desperdicio, es una colección, una colección, por lo tanto, con enlace serial, no sistemático-deductivo, pero sí en un sistema abierto de referencias que no dejan de ser elocuentes y no son, por eso, solamente arbitrarias ni disyuntas, ya hablaremos de la sistematicidad de Hegel, en realidad, es la misma que la de Aristóteles, en un prosgen, en un hacia uno, prosmian fisin, una única naturaleza que es, en realidad, tapragmata, el asunto, la cosa del pensar, pues estas conferencias y artículos son una colección, en el sentido serial vinculante al que me acabo de referir, de mediados de los años 50, independientemente de la procedencia y los textos. Y aquí también, como en la frase de Nietzsche, Gott ist tot, Dios ha muerto, que en realidad ya sabemos que es de Hegel, también el texto dedicado a Nietzsche es el número 4, muy interesante, las analogías, aquí el texto es, veáis quién es el Zaratustra de Nietzsche, ahora hablaremos de la contraposición entre esos dos textos, pero yo ruego que también leáis, es lo único que nosotros vamos a leer, y lo leáis a la vez, a la vez, independientemente de ninguna cronología o diapronía, hay que leerlo a la vez, porque solo ambos, juntos, hacen justicia hermenéutica, por así decirlo, a lo que es la interpretación que hace Martin Heidegger de la filosofía de Hegel y Nietzsche, también en el número 4, y curiosamente, o no curiosamente, en fin, es una manera pedagógica de hablar, en ambas colecciones, también esta es una colección serial, en el sentido advertido, en las dos colecciones, el señalar, el semáinei, acordaros, de Heráclito, el dios al que pertenece el oráculo de Delfos, no enseña, señala, señala al espíritu libre, para que investigue y piense por sí mismo, ¿verdad?, en los dos casos, se termina en Grecia. En el caso de los Hoesrede, se indica, y este no es un fin casual, la meta es la comprensión de lo que llamamos la sentencia de Anasimán, llamamos así justamente a partir de Heidegger, la urs con, la sentencia, el emerger de Pi, Anasimandro, y esta sentencia de Anasimandro, gracias a la lectura que aquí he de él, trata, no solamente de la dimensión de la relación entre los entes vivos y los entes muertos, que sería un asunto capaz de estar de acuerdo con lo que Nietzsche llama la filosofía en la época trágica de los griegos, la investigación de la relación entre la vida y la muerte, no, sino que en la comprensión de Heidegger y gracias a Heidegger podemos entenderlo como uno de los primeros pronunciamientos explícitos sobre la filosofía de la historia. ¿Por qué? Si me aprendéis un momento y ahora volvemos tras esta interpolación porque en esto que conservamos en la tradición de Simplicio, en la tradición Aristotélica de los Peripatos en que se dice es los Taonta, de donde los Taonta tienen origen hacia allí tiene lugar también su corrupción por necesidad pues han de pagarse la pena de su adiquía de su injusticia catatucro mutaxin de acuerdo con el orden del tiempo. Esto que acabo de referir si es leído solamente en relación a los vivos y los muertos está se compadece muy bien con la filosofía en la época trágica de los riegos ¿qué papel desempeña la muerte en la vida? ¿cómo es inseparable? Para Heidegger la lectura es los tiempos presentes han de desaparecer han de dejar lugar por justicia y además catatogreón o por necesidad con necesidad vinculante a los ausentes pero los ausentes son los futuros y los pasados de manera que han de desaparecer en su vigencia y esta es la justificación de la muerte lo cual no es una teodicea sino una comprensión afirmativa de la muerte a favor de la historia la filosofía de la historia no ya solamente de la historia de la filosofía sino de la filosofía de la historia del ser esto explica que le interese profundamente a Heidegger tratar de la sentencia de Anaximandro solamente os comento eso para que la superficie de inscripción de vuestra lectura de la frase de Nietzsche Dios ha muerto se sepa que desemboca no en una superación de futuridad sino en una comprensión de lo posible aún no agotado dicho lo unguesacte y lo unguedacte lo no pensado y lo no dicho que estaba ya en la sentencia de Anaximandro por lo tanto en el comienzo de la filosofía occidental ya sabéis que la filosofía occidental tiene dos comienzos según se trate de que lo establezcan los pitagórico-platónicos vamos los platónicos de la academia que remiten al origen en Pitágoras de Samos cuando simultáneamente también la tradición no platónica sino peripatética está señalando al comienzo en los milesios tened en cuenta que Tales de Mileto no escribe nada y sin embargo igual que Sócrates igual que Plotino igual que muchos de los grandes filósofos y sin embargo el primer texto de la memoria filosófica de Occidente dedicado a la filosofía de la historia es la sentencia de Anaximandro eso impresiona mucho es el primero que conservamos ¿verdad? bien pues en este texto vamos a trabajar no en la sentencia de Anaximandro en la frase de Nietzsche Dios ha muerto para que veamos cuál es la interpretación en este texto hipercrítica demoledora que hace Martin Heidegger de la filosofía de Nietzsche ahora veremos por qué es demoledora mientras tanto en el en vez en el reverso de esa crítica la valoración sí afirmativa que se encuentra en los también en el capítulo cuarto tiene también una analogía y es la de cómo esa colección termina también en Grecia ve una manera impresionante que tiene que ser interpretada termina diciendo logos atribuido a Heráclito Moira a Parménides y a Lece ya otra vez a Heráclito de manera que si los Holschwege terminan señalando apuntando a lo no dicho y no pensado por la sentencia de Anaximandro en relación a la filosofía de la historia los Fortrege Unoxetze las conferencias de artículos terminan indicando a Heráclito Parménides Heráclito de tal manera que aquí lo que se trata es la ontología del tiempo y el espacio esta ontología del tiempo y el espacio que evidentemente incluso para vuestros oídos antes de que todavía sepamos nada sin hacer ningún presupuesto tendrá consecuencias implicaciones de envergadura en una filosofía de la historia que se entienda por el ser del tiempo y por el ser del espacio esta este señalar lo que quiero llamar la atención en este momento antes de abrir incluso los textos es que también termina por remitir a una interpretación no todavía efectuada no dicha no pensada dentro de lo dicho y lo pensado del poema didascálico sobre el ser en parménides la destinación del ser al pensar todo estino e inca y e inai lo mismo es pensar y ser donde el ser tiene que venir además lo último porque ya de acuerdo con la corrección metodológica de aristóteles lo último para nosotros es lo primero en sí aquello que está al final del método la verdad al final del camino del pensar es lo que desde el punto de vista de la causalidad y de los principios es lo primero por lo tanto tiene que venir lo último el ser porque esto es el límite constituyente como nosotros veremos del pensar del ser que le corresponde y le pertenece en el caso de Heráclito el logos tiene que ser traducido como ya indica nuestro magnífico helenista García Calvo os acordáis de como llama su libro sobre Heráclito logos razón común razón común lejos de Heráclito igual que lejos de Parménides la interpretación que proviene de Platón de que fuera Parménides un monista yo en broma lo digo para distender del ente peludo de la bola única no, no claro Parménides lo que es es un pensar del ser infinitivo como verbalidad como acción no es nada evidente que esto no implique para no ser un uno todo divisible ya una pluralidad numérica porque si fuera un uno todo extenso no podría ser un primer principio legislante ¿verdad? del mismo modo Heráclito nunca fue un cratilista nunca fue este cinetista relativista bueno Cratilo era sin embargo desafortunadamente maestro de Platón Heráclito nunca ha dicho esto de el pantarrey y no te meterás nunca en aquel río que ya crees que es el mismo cuando ha cambiado no eso ya Aristóteles en el libro alfa en el libro primero de la filosofía primera dice estos son los que cratilizan los que cinetizan convierten a Heráclito en un relativista cuando Heráclito ha hablado de globos constituyente legislante de la comunidad no nos importa ahora más que esas pinceladas para que de la misma manera que vemos que los Holzwege terminan remitiendo como superficie de inscripción para vosotros como contexto elocuente terminan remitiendo a la filosofía de la historia en el primer texto de la memoria filosófica de Occidente de la misma manera los forzgegue para que vosotros inscribáis el texto la frase de Nietzsche quién es quién es el Zaratustra de Nietzsche terminan señalando a Heráclito Parménides y Heráclito esta vez desde el punto de vista de la ontología del tiempo y del espacio que se dan en el lenguaje que se dan en el lenguaje ¿verdad? como el de legislantes como criterios como metron como medida del propio lenguaje y de las topologías del lenguaje bueno comprenderéis que sobre todo eso volveremos bien nosotros vamos a leer esos dos textos deberíamos si esto no fuera un curso solo de cinco días pero eso lo haréis vosotros y nuestro reto es que lo podáis hacer una vez que hayáis matado al padre como se tiene que hacer para no ser un imbáculo será un imbécil es decir hay que tirar el bastón el padre o de la madre lo haréis vosotros leyendo el Nietzsche en los dos volúmenes de Heidegger que publica en el 61 en un año muy especial aunque son textos que sabemos que ha ido elaborando entre el 36 y el 46 ¿verdad? esos son dos volúmenes ahora os paso todo esto para que lo veáis y son textos muy distensos muy meditativos muy detallados se leen con dificultad en ocasiones también están exhibiendo el elemento de aprendizaje del propio Heidegger mientras los escribe es complicado de leer si no se tienen los otros dos muy elaborados bastante precisos eso no significa que no tengan su dificultad y es mucho más fácil realmente leerlos sabiendo ya a qué atenerse cuando uno ha leído la frase de Nietzsche Dios ha muerto y quién es el Zaratustra de Nietzsche de modo que vosotros podéis leer esos textos por vosotros mismos y nosotros ahora antes de seguir tengo que dar las gracias a José Luis Díaz Arroyo que es un becario predoctoral del Critia y a Ignacio Escudia también colaborador del Critia porque van a ayudarle y ayudarnos a todos luego nos pasáis vuestros mails para que os pasemos todos los documentos de referencia que vayamos estableciendo eso ayuda muchísimo ya por ejemplo en la edición del máster del año pasado lo hicimos de este modo la comunidad leía los textos y se produjo un salto cualitático ¿verdad? porque la oralidad es vertiginosa y hay que poder leer los textos en la medida en que vosotros podáis ahora mismo si no pues ahí estarán los anaquilis de vuestra biblioteca en el orden de vuestro estudio y los leeréis cuando podáis no tendría sentido desde mi punto de vista que leyéramos el Nietzsche de Heidegger ahora eso no quita que vosotros no os deis cuenta de la importancia enorme que ha tenido para todo lo que nosotros llamamos hoy la filosofía posmetafísica y poshistórica en el sentido de una crítica de la metafísica de la salvación que luego se convierte en secularización y una crítica del historicismo desarrollista lo cual no significa que la alternativa a esa metafísica positivista y historicista no tenga por centro precisamente una ontología inmanente y una teología inmanente y una filosofía de la historia inmanente pero ya desprovistas del elemento del macro relato de la salvación sobre eso volveremos también pero fijaos en el 61 publica Heidegger esto en el 60 ha publicado Hans Georg Gamer Barheit un método verdad y método un poco antes un poco después publica Gilles Deleuze diferencia y repetición y Spinoza y problema de la expresión que son las dos tesis doctorales que hace a la vez Foucault publica en esos mismos años las palabras y las cosas es decir todo eso produce una auténtica revolución un renacimiento mejor dicho de la filosofía postmetafísica en las corrientes a las que ahora me referiré tanto en la hermenéutica como en el postestructuralismo como en la deconstrucción y muchos de los que se sienten incentivados por lo que hemos llamado luego la Nietzsche renaissance que está en la base de mayo del 68 verdad están conmovidos por el Nietzsche de Heidegger por el Nietzsche de Heidegger la importancia de bueno el Foucault dice la ontología ya la ha hecho Heidegger aunque sería estaría muy afectado por las críticas que vamos a hacer a la voluntad de voluntad y al y la voluntad de poder entendida como arte técnica desde ese punto de vista se podría decir que Foucault es muy conservador en relación a la crítica que está estableciendo que nosotros vamos a ver que establece Heidegger Nietzsche lo mismo se puede decir de Deleuze lo mismo se puede decir de Fianivatimo es decir hay todo un elemento en el que la izquierda Nietzscheana se vehicula a partir de este Nietzsche de Heidegger y la izquierda Heideggeriana la izquierda Nietzscheana ya ha sido asumida en la filosofía de la comunidad científica en el sentido de dar lugar a una izquierda que puede criticar gracias a Nietzsche el elemento dogmático de la izquierda soviética de la izquierda de lo que hemos llamado luego el real socialismo ¿verdad? ¿cómo? necesitando que se convierta en interpretativo acordaros de este texto que cita tantas veces de Anivatimo de Nietzsche y 44 de Aurora no hay hechos sino interpretaciones lo cual no es ninguna declaración de subjetivismo ni de relativismo sino una petición de que haya contextos de que se contextualice históricamente la obra que da lugar a la vinculación que por eso es pertinente o no del autor que la escribe ¿verdad? por lo tanto la Nietzsche de Anasans ya ha reconocido una izquierda nietzscheana que es la que da lugar a mayo de 68 desde el punto de vista filosófico desde el punto de vista filosófico la izquierda heideggeriana es una cosa todavía enormemente discutida sobre todo por la tradición marxista por la propia tradición marxista ortodoxa y además ahora involucrada en un problema de marketing inmenso que es el que han suscitado algunos de los editores ingleses desde luego con el disgusto del congerma y otros alemanes ¿verdad? haciendo que se publique todavía Heidegger no quería que esto ocurriera los llamados Schwerthehefte los llamados cuadernos negros que también os paso ahora y que hacen sin embargo notar la mucha importancia de los que hemos llamado escritos póstumos del mismo periodo sobre todo de los años de los años 30 a los 40 porque tanto sobre el comienzo de las ediciones las traducciones no son buenas pero Diana V. Picotti es la que se ha tomado la molestia de traducirlos al castellano ¿verdad? como dice un amigo mío siempre que toma decisiones filosóficas se equivoca que se le va a hacer por ejemplo Amfang en vez de traducirlo por inicio en el sentido que uno al estar iniciado tiene una transformación igual que cuando aprende filosofía o cuando se enamora o cuando aprende ballet ¿verdad? un inicio o cuando aprende música un inicio es siempre una transformación que un iniciado es consciente pues ella traduce que comienza y claro esto daría lugar justamente a lo contrario de lo que se pretende y es que hubiera un tiempo lineal que tuviera una diacronía de desarrollo que es justamente lo que no está en este inicio del que nosotros vamos a hablar bueno es un ejemplo también está Resinum meditación y sobre todo los de la filosofía sobre el evento que hacen notar ya a la crítica que el elemento de mayor importancia para Heidegger después de ser y tiempo es el tratamiento de la historia del ser y por lo tanto ponen en el centro de la consideración heideggeriana el problema de la filosofía de la historia después de Nietzsche y de Heidegger importa mucho que nosotros entendamos de qué manera se relaciona la filosofía de la historia con la historia de la metafísica con la muerte de Dios y con la alternativa que Jair del Sib en el Zaratustra de Nietzsche como maestro del eterno retorno ordenando ahora lo único que yo quiero que vosotros retengáis por el momento en estos dos textos que nosotros vamos a estudiar la frase de Nietzsche Dios ha muerto y quién es el Zaratustra de Nietzsche en el primero se produce una crítica radical de Nietzsche como culminación de la metafísica de Occidente ahora vemos en qué sentidos mientras que y por eso salto porque necesito que los leáis a la vez mientras que quién es el Zaratustra de Nietzsche Zaratustra como maestro del eterno retorno ya no Nietzsche pero sí su personaje como si fuera el Quijote en relación a Cervantes ¿verdad? su personaje principal en esta obra que ahora veremos si tiene que ser colocada como culminación de Nietzsche o tiene que ser colocada en el medio pero a la hora de saber de nuevo cuál es el contexto esta obra en la que Heidegger sí encuentra la alternativa a la violencia de la metafísica de la historia de Occidente como historia de los dios progresiva a través de la elaboración de la propia metafísica ahora hablaremos de ello de la ciencia y de la técnica culmina en Nietzsche pero a través de Zaratustra se produce la alternativa de otro espacio y otro tiempo al que Friedrich Nietzsche ni siquiera podría haber saltado como ocurre en cualquier obra de completa creatividad donde su autor es destrozado por la tensión ¿verdad? por la tensión inconmensurable del espacio-tiempo que abre al que aquel autor histórico no habría podido ni siquiera alcanzar ¿verdad? por lo tanto entonces en este cartel que se ha inventado Valerio Oroco que me ha parecido a mí muy elocuente el de un Nietzsche que es Nietzsche por un lado y Heidegger por otro que a mí me parece Jack Nicholson y por lo tanto vamos Jack Nicholson haciendo de loco por lo tanto ahí ocurre entonces que es verdad que Heidegger reescribirá a un aristóteles griego desconocido es verdad que reescribirá dimensiones no recibidas de Heidegger es verdad que pero en el caso del Zaratustra de Nietzsche él prosigue por la misma senda no sin que recordemos al Helderlin ¿verdad? el amigo de Heidegger el repropuesto luego después por Nietzsche prácticamente desde que tiene 17 años y le está leyendo en el gimnasium el de Ein Anderer Anfang un camino un inicio un inicio no un comienzo un inicio otro un inicio otro para Occidente que ya estaba allí pero no podía como dice Heidegger de Helderlin ya estaban allí los textos de Helderlin pero no podían ser leídos como tanto de lo que ocurre en una comprensión de la filosofía como rememorar como andenken de la selección de los pasados que no son vinculantes de los futuros no dichos pero que emanan del futuro anterior en una comprensión por lo tanto de los pasados posibles que no son superados que no son superados como se pretende en el historiquismo quedando atrás como algo inservible balbuceante que ya fue consumido fijaos como lo dice el propio Heidegger y ahora volvemos nosotros en el prólogo en la traducción de Marjau que hace a los textos a la colección de los Fortregue un obsequio dice los caminos del pensar para los que aun cuando lo pasado siga siendo pasado no obstante viniendo el pasado viniendo eso es una clave esencial para Heidegger como un pensador del ambiente ¿verdad? en vez de ir solamente la conquista a la expansión a la determinación a la apertura de pensarlo como alguien que recibe recreativamente lo que está viviendo ¿verdad? de una manera en la que de la misma manera que se recibe selectivamente no se recibe pasivamente se recibe aquello que poder por poder ser recibido si puede alcanzarnos los caminos del pensar para los que aun cuando lo pasado siga siendo pasado no obstante viniendo queda el pasado como algo que sigue estando en lo sido estos caminos estas sendas estos métodos hoy esperan a que en algún momento los que piensan anden por ellos esperan a que los que piensan puedan andar por ellos no están cerrados no han desaparecido no han quedado atrás ¿verdad? esto como mínimo es una condición para la no pereza que puede instaurar el positivismo desarrollista ¿no? ¿para qué vamos a leer a Leibniz? ¿para qué vamos a estudiar el sacro imperio romano-germánico y la relación que tenga con esto Napoleón o para qué si realmente ya pasó lo que tenemos es que atenernos al realismo actualista no para los caminos del andenken danken dicten de danken en ese elemento de agradecer que resuena hacia el pasado que danken denken danken dicten poetizar el futuro mejor para los venideros y para los tiempos venideros y para los humanos venideros ¿verdad? y para la tierra para la tierra venidera está la raíz del agradecer y del haris del kairos del tiempo oportuno de la temporalidad que si permitiría una gracia que no es una deuda que no es solamente algo que sea deude que tenga que ser restituido sino que pueda agradecer tener la risa la alegría la ligereza ven pensar los que piensan anden por ellos mientras que el representar volver a ser presente el representar técnico está siempre queriendo avanzar y arramblar con todo estos caminos por contraste en muchas ocasiones no lanzarse a coger a agarrar a consumir casi como en una especie de crítica de la antropofagia de estos caminos que señalan liberan de vez en cuando una perspectiva sobre una única cadena montañosa ya hemos hablado alguna vez de una interpretación sobre el Wigge Widerker de Schleichen el eterno volver darse la vuelta de lo igual en el sentido de una filosofía de la historia que declarara que las épocas históricas de la filosofía la antigüedad el renacimiento la modernidad la posmodernidad son iguales en el sentido de las cumbres como alcanzan de diferente modo las cumbres de una cordillera como si se declarara por lo tanto una carta magna de igualdad entre las distintas epocalidades de la filosofía eso sería completamente inédito eso sería una dimensión no superadora no superadora sino de perspectiva confluyente coperteneciente diferencial aunque es verdad que esa perspectiva es la de una topología viega ya desde luego en tales de Milet en la cual la posibilidad de situar topológicamente las diferencias enlazadas por la diferencia por un espacio disyuntivo que no subsume como partes en ningún todo si tienen que ser simultáneamente comparativas diferenciales pero no por eso superiores o inferiores ¿verdad? bueno pues esto tomarlo solamente como un indicador os voy a ir pasando algunos de los textos para que los tengáis los libros se interesa tenerlos entre las manos y me falta comentaros una tercera fase que nosotros tampoco haremos y es siguiendo como sigue el Heidegger que si reconoce la indicación del Zaratustra de Nietzsche hacia una ontología diversa del espacio y el tiempo una ontología que nosotros vamos a llamar noésica porque pertenece al no en espiritual sino al movimiento ¿verdad? quiero que lo paséis todo esta dimensión la de la elaboración de una ontología a la que yo he llamado estética a éstesis de la percepción del espacio y el tiempo diverso un espacio-tiempo insisto espiritual ya veremos ya veremos lo que significan todos los términos justamente a través de la lección de hoy esta no la estudiaremos en dos textos que si leímos los que estábamos juntos en ediciones anteriores del máster que son Zeit und Sein tiempo y ser del año 62 del año 61 la primera conferencia en Derisi que ha traducido precisamente Feliz Duque al castellano junto con Manuel Garrido en una traducción espléndida y que traduce el alemán su axaje des Denkens en realidad es la misma edición no os distraigáis ahora con la cuestión erudita la elaboración de una temporalidad sincrónica en la que la cuarta dimensión del tiempo de los éxtasis del pasado presente y futuro viene otorgada por el espacio disyuntivo como cuarta dimensión del tiempo el último legado del Heidegger el filósofo siguiendo al Zaratustra de Nietzsche es por lo tanto una mitología estética del tiempo de la temporalidad sincrónica y de la espacialidad intensivo disyuntiva que enlaza poca diferencia por eso Zeitungsein und die Kunst und der Raum el arte y el espacio donde en realidad en el 64 prolonga lo que ya se ha dicho en tiempo eso nosotros no lo podemos hacer ahora nosotros nos vamos a centrar como os he comentado en dos textos solo pero que sí vamos a leer que son en efecto la frase de Nietzsche que sabemos que es decir Dios ha muerto y quién es el Zaratustra de Nietzsche pero sí me importa que sepáis que desembocaríamos en esta ontología estética del espacio-tiempo que es la de Parmenides de Lea porque tiempo y ser y desde luego para eso añade Heidegger un protocolo que no tiene desperdicio una maravilla que es es una explicación es la primera vez que se dedica a sí mismo un protocolo y un seminario como podría dedicarlo a Kant o a Marx o a a Hume ¿verdad? se lo dedica a sí mismo el seminario sobre la conferencia tiempo y ser y explícita que lo que estáis discutiendo con Heidegger la interpretación de lo mismo es pensar y ser del poema vidascálico de Parmenides por lo tanto de nuevo el lugar donde se señala el lugar de la desembocadura es una temporalidad y espacialidad cuidado cuidado con esto que también es un elemento que hay que discutir que dice Heidegger que ya estaba en juego en los textos de los primeros ontólogos del lenguaje el ácido y Parmenides a los cuales accede Heidegger a través de la restitución del Aristóteles griego y de la crítica a un determinado Platón alejandrino semita helenista eso no os estorbe ahora ¿verdad? esta comprensión del espacio y el tiempo del lenguaje estaba ya en Heráclito y Parmenides pero no lo sabían viene a decir no está explicitada no está explicitada en Heráclito y Parmenides este asunto que da mucho que pensar significa y es coherente como mínimo con que este un desacte un desacte lo no dicho no pensado está en lo dicho y lo pensado y ni siquiera los filósofos que pensaban desde allí podían saberlo ¿por qué? porque formaba parte del suelo de las creencias de su cultura y no sabían que lo iban a perder no sabían si queréis dejarme que lo diga un poco toscamente no sabían que lo iban a perder ¿verdad? no sabían que iban a perder la sincronía de la espaciotemporalidad sin embargo desde luego para cualquiera que quiera yo he desembocado aquí por otros caminos por las necesidades que infonía la interpretación del texto del Aristóteles griego y la clave de comprensión es jama a la vez a la vez como comprensión del haplos de la intensidad adverbial de un solamente únicamente ahora ya vamos aterrizando solamente únicamente que puede ser un adverbio de modo claro de las acciones intensivas que no permiten dividirse porque no son extensas porque no son compuestas esta clave jama sincronía a la vez es justamente la clave de comprensión de una elenidad que no estaba de acuerdo con que la racionalidad superior fuera el relato fuera el relato mitológico es decir una nacionalidad filosófica bien pues dicho todo eso solamente como momento para conocernos yo quiero ahora que lejos de cualquier autoridad erudita cosa que me desagradaría mucho se vaya generando entre nosotros una comunidad crítica de pensamiento y para eso vamos a hacer un ejercicio que es mucho más sencillo que es lo que se acaba de decir y que solo es para situar lo que luego volveré a comentar y es por qué por qué en medio de todo lo que podría ocupar nuestro tiempo y nuestro pensamiento y nuestra percepción y nuestra reunión por qué estudiar el Nietzsche de Heidegger ¿verdad? para eso no sé si pediros tanta paciencia o empezar haciendo notar cuál es la crítica de Nietzsche a Heidegger la alternativa es no es tan sencilla pero sí se entiende muy bien la línea de la alternativa de la ontología estética del espacio de tiempo intensivo no divisible mientras que la crítica de Nietzsche de Heidegger a Nietzsche es más difícil de entender los motivos de esa crítica cuando nosotros leamos y esto ya viene dándonos un poco de dale un poquito para abajo esto seguramente tiene un botón ¿verdad? hay que tirar y luego lo recoge ellos ah, vale, vale vale los motivos de esa crítica y esto ya puede servir como indicadores para vuestra lectura del texto la frase de Nietzsche Dios ha muerto esos motivos son por un lado ahora actuamos en en espiral respecto a dimensiones de lo que hemos ido trazando por un lado Heidegger sitúa a Nietzsche allí como la culminación de la metafísica occidental también si miráis con ojo avizor como suele decir el propio Heidegger ¿verdad? notaréis que solamente en lo que culmina se puede dar la inflexión del límite de lo que podría comenzar de otra manera la culminación de la metafísica occidental teniendo en cuenta que tal metafísica es la progresión del olvido del ser y que tal progresión se produce a través de una acumulación en efecto progresiva de fases que son la metafísica platónica la ciencia yo diría que también platónica ahora vamos a verlo y la técnica vamos a pararnos aquí un momento ¿verdad? de tal manera que fijaos ahí el ridículo en el que queda Nietzsche si me queréis dejar decirlo así de modo que él es el gran crítico de la metafísica platónica y hay que invertir el platonismo y hay que entender que Sócrates era el engendrador Sócrates Platón el engendrador del linaje de los alucinados del transmundo ¿verdad? y sin embargo lo que hace notar Heidegger es que es un platónico que no ha sobrepasado el platonismo que se proponía invertir con lo cual queda pues bueno como un loco como un pobre hombre como un individuo que ni siquiera tenía suficiente conocimiento filosófico que hablaba sin conocimiento y que precisamente quizá ese no conocimiento es el que le permitió dar lugar a la creatividad del Zaratustra ¿qué significa esto? claro la metafísica platónica es en realidad de acuerdo con determinadas interpretaciones ahí siempre Heidegger y la finísima ¿no? de acuerdo con una interpretación alejandrino judía pero ya en Alejandría se entremezclan las tradiciones a partir de Filón de Alejandría que luego después será continuado por Plotino dando lugar a esto que luego se ha llamado la filosofía peremnis que siempre es neoplatonismo neoplatonismo judío árabe cristiano incluso llevando hasta Hegel bien pues esta metafísica platónica así interpretada lo que dice es que las causas y primeros principios del ser del conocer y del devenir están en el topos superúranos están en un lugar que el problema y la insistencia de Heidegger en el lugar en un lugar más allá del cielo todo el problema que luego sabéis que es un problema clásico es el de cómo Platón no llegará a poder explicar nunca la mécexis entre lo que llaman las entidades suprasensibles o bien las ideas ¿verdad? los Heide no podrá explicar la relación de las entidades suprasensibles con las entidades sensibles al no poder explicar la mécexis la participación entonces tendrá lugar un joristón una escisión una separación que impedirá entonces aplicar la posibilidad del mundo de las ideas a los entes sensibles de tal modo aunque yo vaya ahora deprisa si queréis volvemos sobre eso que el propio Platón autocrítico a partir del Parménides el sofista el filósofo que no llegó a escribir ¿verdad? tendrá que renunciar a la noción de participación tendrá que renunciar a ella a favor de un Deus ex machina a favor de un Dios que será el de miurgo en el timeón que si sea el que copiando los paradigmas pitagóricos aritméticos geométricos perfectos del mundo del mundo de las ideas que él si ve y llevado del amor comunicativo del arte técnico plasme esas proporciones aritméticas y esas formas geométricas en la jora en el espacio posible ¿verdad? de la materia roto posible no os distraigáis esto significa que al fracasar los dos argumentos que reúnen tanto la crítica prolija de Platón a sí mismo para siempre estará en gloria de Platón que le ha sido el crítico acervo del propio platonismo ¿verdad? los argumentos son esencialmente los siguientes si las ideas son individuales no pueden estar en los individuos sensibles porque lo romperían como si fuera un zombi ¿verdad? como si fuera una duplicidad pero si son entes que estuvieran en los entes sensibles explicando lo que tienen de comunidad entonces no serían entes no serían seres serían conceptos ¿verdad? o son universales y son conceptos no son seres mucho menos pueden ser causas siempre decía Alteu sea el concepto de perro no ladra ¿verdad? no pueden ser seres si son conceptos mucho menos causas del ser del conocer y del devenir pero si son seres no pueden explicar la comunidad la comunidad de los seres vivos y además romperían precisamente a los individuos en último término esas son las dos los dos vectores de la crítica de Platón al propio platonismo de la teoría de las ideas en cuanto a la participación la participación no es posible se sustituye entonces por una imitación ¿verdad? en la mimesis si es el principio si es el principio que instaura el timeo el demiurgo del timeo copia ¿verdad? esas proporciones que os digo esas formas arisméticas esos números de una matemática espacio-temporal euclidiana a lo sumo en los entes sencillos bien ¿qué es lo que ocurre con esa metafísica platónica en la que hay un dios tecnológico que se antepone al orden al orden del mundo del tiempo del lenguaje se antepone al orden pone el orden ordena ¿verdad? cuando Agustín Dipona reciba estos textos dirá pero si ya en realidad era bíblico Platón ¿verdad? Nietzsche luego discutiéndole dirá que no es un griego es un egipcio sí sí pero lo que va a intentar mostrar Heidegger es que no ha podido salir Nietzsche del platonismo bien el primer vector es por lo tanto una metafísica platónica del espacio en donde se dice que los entes suprasensibles ahí importará mucho también la crítica de Aristóteles no han sido más que hipostasiados los sensibles llevados a otro lugar declarado en sí causautó causal en cualquier caso esos esa metafísica platónica declara que el mundo suprasensible es el mundo verdadero mientras que los entes sensibles son copias a lo sumo sombras mere partes de esas totalidades meras mere meras partes de esas totalidades con lo cual el mundo sensible está devaluado esto le importará mucho a Nietzsche en nuestros días Schildeles siguiendo a este Nietzsche dirá este es miilismo reactivo aquel en el que se deprecia lo sensible en base a un suprasensible que no puede ni siquiera estar enlazado con él sino que le ha sido otorgado le ha sido otorgado en este caso por un dios técnico por lo tanto metafísica platónica es una metafísica del espacio hay un lugar metafísica más allá de la fisis donde sí se supone que está la verdad la causalidad la legislación ciencia sin embargo fijaos que uno tendría a pensar que es el decurso de la propia metafísica primero griega luego moderna con la comprensión de la cientificidad finalmente técnica o tecnológica la que necesita el desenvolvimiento todo el tiempo ya en el timeo está la metafísica la ciencia es un dios de miurgo pitagórico matemático ingeniero el que instaura en las protoposibilidades de la materia sensible las formas matemáticas ya está ahí el principio de una entronización de la ciencia si me dejáis que vaya muy deprisa por ejemplo Aristóteles en el libro alza dirá este platón no es más que un pitagórico piensa realmente como ellos en el sentido de hacer del número el arjé la medición siendo así discutirá Aristóteles que un número es síntesis de lo determinado y lo indeterminado y ningún principio primero que es lo que estaremos discutiendo todos estos días aquí que son las leyes que son los arjai que son los criterios primeros que no tengan que referir a criterios anteriores ninguna síntesis puede ser primer principio la ciencia como oligarquía pitagórica de una secta que es lo que fue el pitagorismo ¿verdad? una secta superior a los artesanos y a los militares porque poseía la posibilidad de las ciencias de la medición de la medición medida la grimensura la astronomía la propia medicina hipocrática las ciencias de la crisis de la armonía del número esta ciencia ya está por lo tanto como hegemónica establecida en el propio Platón pero evidentemente se desenvolverá a partir de la revolución de las revoluciones científicas de la modernidad y la técnica tener cuidado con esto porque en Grecia tecne dice igual arte que técnica ¿verdad? solamente en Cannes asistiremos a que se establezca un dominio privativo de las bellas artes diferenciales de las tecnei y esto es muy importante a tener en cuenta en este texto en la frase de Nietzsche Dios ha muerto la crítica de la crítica del juicio de Kant porque tener en cuenta seguramente lo recordáis que sólo en la tercera crítica Kant establece que la estimativa de las bellas artes el libre juego de las facultades será allí como la pretensión no sabemos si afortunada o no de un puente sistémico entre la crítica de la razón teórica que recibe sus principios en último término de lo exterior ¿verdad? de la cosa en sí de lo exterior al fenómeno que tiene que proyectar la racionalidad los esquemas de la imaginación las categorías y el espacio-tiempo como a prioris de la sensibilidad pero sin aquello que proviene de la materia del fenómeno no se podría producir por lo tanto en último término la racionalidad que llamamos pura teorética no es pura no es pura es siempre condicionada mientras que la racionalidad pura sí que es la racionalidad práctica pero gracias a que está obedeciendo el principio racional de la libertad y la voluntad mientras que sin embargo en la crítica del juicio se supone que hay un libre juego de las facultades que es el que concierne a lo bello y a los primeros ¿por qué digo todo esto? aparte de que porque es necesario y está en los estratos de ese texto de Heidegger porque tened en cuenta que la gran crítica a Nietzsche va a ser que erija la voluntad en estimativa en juicio de lo que tiene valor lo que no tiene valor de las posibilidades de modo que no puede no olvidarse que está ahí en cuestión también la crítica del juicio del juicio que Nietzsche declarará solamente puro en cuanto hablemos de voluntad de voluntad voluntad que se quiere a sí misma incluso voluntad totalmente libre en el sentido de la voluntad creadora bien pues por lo tanto la primera de las cuestiones que estarán en la crítica de Heidegger Nietzsche es que él está supuestamente pretendiendo superar la metafísica siendo así que pertenece o completo al platonismo socrático de una metafísica del espacio una metafísica de la ciencia que culmina en la técnica como metafísica de la voluntad de voluntad con esta segunda cuestión la metafísica como voluntad de arte como voluntad de técnica como voluntad de creación dirá Nietzsche ya acercándose perdón Heidegger ya acercándose a nosotros que lo que hay sobre todo en Nietzsche es la culminación de la metafísica moderna de la metafísica moderna donde se da la comprensión del agente de la ley de lo determinante del ser del ente esto en el lenguaje de Heidegger ¿verdad? para Nietzsche será en la comprensión de que el primer principio es voluntad de voluntad manera de poder entender que esta voluntad de voluntad es voluntad de poder esta voluntad de poder de Agbir Suagmacht voluntad de poder analizaremos con calma cuando lo estudiemos mañana leyéndolo será precisamente una voluntad de poder o de potencia que en griego remite a dynamis remite a potencia no tanto ya a potencia como fuerza a potencia como poder incluso a potencia en el sentido del octodinatón es decir de un gobierno sobre lo posible sobre lo posible dynamis tiene todas esas connotaciones y siempre refiere a kinesis siempre refiere a movimiento como dynamis es fuerza no solamente potencia potencia sería una manera incluso muy sublimada de decirlo es fuerza afecta también a lo posible a las posibilidades y el secreto de que pase el arjé como ley determinante de ser de todo ente de acuerdo con la lectura que está haciendo Heidegger de Nietzsche es que esta voluntad de voluntad se ha convertido en el modo de decir sujeto en el modo de decir en vez de sujeto subjetividad lo que en la metafísica desde luego en la escolástica no tanto en la aristotélica pero en otra historia era el ser como Hipo Hipo queímenon fijaos que todavía para nosotros el Hipo es lo que subyace el sustrato el fundamento claro fundamento que también es sustrato sujeto ¿verdad? aquello que supuestamente sostiene los cambios que pueden ser contingentes accidentales esto que está debajo y que sostiene esto constante esto era llamado la substancia sujeto ahora en la modernidad a partir de Descartes y de la interpretación de la verdad como certeza se convertirá en sujeto es decir en un sujeto que se conoce a sí mismo y se quiere a sí mismo que tiene voluntad de poder en el sentido esplanará Heidegger en este texto de dos determinaciones que son siempre la dimensión oscilante de la voluntad de poder para Nietzsche que son el aseguramiento o la conservación y la y el crecimiento asegurarse aquel lugar desde el que poder todavía tener siempre más poder el elemento de la lo ilimitado lo incondicionado de la voluntad de voluntad estará entonces en la extensión ¿verdad? bien pues por lo tanto no perdáis de vista en función de la riqueza de los análisis que estamos refiriendo de Heidegger lo esencial por un lado Nietzsche continúa la metafísica del olvido del ser como metafísica ciencia técnica por otro lado realiza la culminación también de la metafísica moderna de tal manera que los hitos que nos señalará Heidegger en el texto serán los de Descartes Leibniz el propio Hegel en el sentido de entender entonces que lo determinante del ser del ente es el deseo de conservación y crecimiento ¿qué significa eso? que aquí está referido entonces el paso del sustrato sujeto a la subjetividad ¿qué? animal animal cuando me volváis a hacer caso y terminemos de preparar la nave oiréis esto que acabo de decir es decir animal en el sentido del alma animal del alma que podría tener el alma individual el alma orgánica el alma natural ¿verdad? los Heidegger nunca da puntada como os digo en vano Soe animal un Soe que es Sige ¿verdad? un alma que es Fisis que es naturaleza un alma en donde el aseguramiento se pone en juego y tiene que expandirse y crecer esto es muy interesante para poder tener voluntad de voluntad para poder tener reflexividad para poder tener conocimiento de sí misma el análisis de en qué consiste ahí el poder como elemento de extensión y elemento ilimitado significa entonces un querer un querer del propio querer un querer del querer de sí mismo ¿verdad? bien este elemento insisto en lo que nos afecta a nosotros ahora importa en cuanto a que si ya era la culminación Nietzsche de la metafísica en general como metafísica del olvido del ser del ser como metron del ser como límite del ser como lo determinante esto se realiza de una manera todavía más clara en el caso de ser la culminación de la metafísica moderna del poder de la voluntad del aseguramiento de la certeza del apetitus del deseo del conatus que remite y esto es particularmente interesante a una a un alma a una dinamis a un movimiento de carácter animal lo tendrían ¿verdad? lo tienen todos los animales de la naturaleza todos los seres vivos la tercera el tercer vector de la crítica es que todo esto equivale a nihilismo ya lo sabíamos ya en el nihilismo del propio Platón estaba un deprecio de la vida ¿verdad? una reacción sin embargo el propio Nietzsche ha denunciado al platonismo la reacción contra el tiempo y su fue ¿verdad? ya que nos morimos entonces es mejor decir que no tiene valor la vida para la metafísica siendo así entonces que lo que dice Nietzsche es la vida es justamente la vida el alma la voluntad de potencia la de movimiento la dinamis es justamente el nuevo centro que debe ocupar pero esto lo veremos con calma mañana el nuevo centro de la perspectiva de valoración Dios ha muerto y con ello han muerto los valores suprasensibles y las ideas y la verdad y la belleza y la ha muerto con ello el platonismo pero ha quedado su lugar y su lugar ha de ser ocupado en este caso no por un nihilismo ni incompleto ni por sustituciones por el socialismo por la música de Wagner lo que tiene que cambiar es que se introduce en el lugar del Dios muerto y esto que se introduce en ese lugar es un modo de perspectiva de transvaloración de todos los valores ¿cuál? ¿cuál es ese centro de nueva perspectiva? la voluntad de poder de la vida la voluntad de poder de la vida en lo que dice Heidegger pretende Nietzsche que sea una inversión del platonismo que lo supere ahí no deja Heidegger de decir siempre pero esto es cerrarse a que se pertenece a lo mismo ¿qué es lo que se está criticando en estos dos casos? la dialéctica como un movimiento que pretende superar invirtiendo ¿verdad? que sigue perteneciendo como antítesis a aquello que establece la tesis de modo que en esa asimilación por otra parte de dialéctica a quínesis a movimiento se pertenece a lo mismo pero no sabiendo que se pertenece a lo mismo el tercer vector tener en cuenta que esto es solamente un índice que propone la posibilidad de leer de una manera más significativa ese nihilismo al que está defendiendo Nietzsche mientras niega el nihilismo depreciador de la vida ese nuevo nihilismo mira Heidegger es un antropocentrismo psicologista de carácter biológico veis ahí todo el problema de lo el alma individualista del alma animal en el caso llevado al humano que en último término por eso la frase de Nietzsche Dios ha muerto que en último término lo que hace es cuarto vector ocupar el lugar del Dios muerto entendiendo a Dios como un Dios todopoderoso y creador ocupar el lugar de un Dios muerto todopoderoso creador y además voluntarista entronizado justamente por la línea del voluntarismo no racionalista a partir de Ockham a partir luego después del luteranismo de manera que en último término con Nietzsche entonces en esta lectura se cumpliría la secularización justamente de la filosofía de la historia ¿verdad? El texto de Heidegger es apasionante comenzará citando el aforismo aunque es un aforismo muy largo el 125 de la Daya Ciencia ¿verdad? El loco que llega y dice Dios ha muerto como si fuera otra vez el diógenes de voy buscando al hombre en su barril aquí voy buscando a Dios los demás riéndose y que pasa es que se te ha perdido como si fuera un niño pequeño o eso el loco diciendo aún no han comprendido las consecuencias ¿quién ha matado a Dios? nosotros los asesinos los peores de los hombres ¿quién nos ha dado permiso para borrar el horizonte para bebernos el mar para desconectar al cielo al sol de su tierra? La respuesta de Nietzsche es la pasión de libertad la pasión de voluntad de sí misma la pasión de creatividad a la pasión de ser el instaurador de las propias perspectivas como centros de valor que permitan justamente la voluntad de poder fijaos en este elemento ya termino con los mojones ¿verdad? de la crítica en este elemento la tesis más fuerte de Heidegger será que el eterno retorno de lo igual o de lo mismo el evige vida que desgleichen tiene que ser comprendido desde la voluntad de poder y eso significa además en un párrafo que yo creo que es el más endeble de todo el texto pero vosotros lo leeréis con cuidado haciendo y aquí el problema del Timeo y de Platón es esencial haciendo que la voluntad de poder tenga que ver con la esencia todavía en el neoplatonismo pero todavía en Tomás de Aquino las ideas son los paradigmas en la mente de Dios todavía ¿verdad? la esencia pertenezca a la voluntad de poder y el eterno retorno de lo mismo pertenezca a la existencia que una vez creada en esa comprensión tecnológica por cierto para Grecia mitológica para el propio Platón mitológica Platón dice en el Critias que realmente el Timeo no es más que un mito propedeutico para el reconocimiento de las leyes ¿por qué? porque la analogía está servida en el momento en que decimos de la misma manera que los sabios pitagóricos científicos matemáticos médicos especialistas en la música en el número son capaces de dar lugar al orden cósmico físico de la misma manera los sabios pitagóricos científicos técnicos deberán ser los que gobiernen los que den lugar al orden de la ciudad de la polis ¿verdad? bien pues el problema aquí es el de leer entonces el eterno retorno como una determinación que necesita la voluntad de poder entendida como voluntad de voluntad y como voluntad de fuerza de expansión en el sentido del crecimiento que conserva al que nos hemos referido si esto fuera así estoy solamente suscitando preguntas sobre el texto si esto fuera de esta manera entonces el Zaratustra sería una parada intermedia en la obra de Nietzsche así habló Zaratustra sería una parada intermedia que tendría que ser completada y que se agenciaría si me dejáis decirlo de esa manera los textos nunca concluidos en en los que antes de concluir aparece la parálisis y la locura supuesta de Nietzsche los textos de la voluntad de poder de tal manera que aquí el eterno retorno no sería sino un medio más que se agencia como existencia de posibilidad reflexiva de la unidad de la voluntad consigo misma la comprensión de la voluntad de poder sería la que se agenciaría el eterno retorno esto no es lo mismo fijaos que desde el punto de vista crítico doxográfico del criticismo sobre Nietzsche significaría que entonces en los póstumos de la voluntad de poder estaría por lo tanto la culminación que determinaría la lectura de cosa de todo verdaderamente Nietzsche de que ha dicho verdaderamente Nietzsche la otra posibilidad no es la misma y es que el eterno retorno estableciera una delimitación de aquel límite que por sí misma la voluntad no tiene porque el querer sería solamente un querer ilimitado y un querer de sí mismo esto significaría una lectura en la que se veía en el Zaratustra y en los textos del anticristo y del crepúsculo de los ídolos ¿verdad? donde estaría en lo sí publicado por el propio Nietzsche donde pivotaría lo esencial del mensaje del sentido de la filosofía de Nietzsche bien esta era la primera parte que yo os quería comunicar como pequeño esquema de lectura para lo que vamos a hacer mañana fijaos si conocéis Grecia os llamará poderosamente la atención el que hay unas páginas donde en vez de interpretar el eterno retorno como existencia y la voluntad de poder como esencia y encima además subrayar Heidegger que la propia metafísica no se ha preguntado por el origen de esa división cuando el origen de esa división es el génesis ¿verdad? es el génesis es el dios metafísico todopoderoso y que primero tiene las ideas en la mente y luego después las crea en la existencia de tal manera que incluso en Descartes acordaros del genio maligno ¿verdad? y no sería posible que yo cuando estoy estableciendo de manera estrictamente exacta lo que corresponde a los principios de la lógica y la matemática me estuviera confundiéndolo al aplicarlos ¿veis? una vez de los corismos al aplicarlos al problema del mundo sensible no porque Dios no puede ser un genio maligno que se divirtiera cada vez que yo me estuviera aplicando y equivocando los principios de la lógica y la matemática en las entidades sensibles ya que Dios es bueno ya que Dios no puede no ser bueno ese era el asunto que está en Anselmo de Cantos Veri ¿verdad? la bondad tiene que pertenecer a los atributos de la divinidad por lo tanto en el propio Descartes gracias a Dios será la posibilidad de la adecuatio intelectus et rem que las determinaciones de la mente puedan intencionalmente corresponder con aquellos datos a los que se aplican está asegurado porque Dios quiere ¿verdad? Dice Heidegger la metafísica no se ha preguntado suficientemente por la diferencia del origen entre esencia y existencia ese origen es el fénesis esa pregunta no tiene sentido para Grecia Aristóteles rechazará tanto en el libro Gazma que luego después será una de las remisiones el libro cuarto de la filosofía primera otra vez el cuatro de las remisiones de Heidegger rechazará que tenga ningún sentido preguntarse por una existencia indeterminada que corresponda a ninguna esencia sino que debe estar presupuesto además tener en cuenta que si la existencia fuera el ser del ente sería sólo presente y además no sería inteligible porque la existencia como tal es un deíctico esto no lo pensaron los griegos desde el punto de vista de la asunción la filosofía griega la asunción ontológica de que el ser será en el lenguaje de modo que pueda ser comprendido comunitariamente pero llama la atención llama la atención que diga esto Heidegger en esta comprensión que está haciendo tiene por lo tanto que seguirse que el eterno retorno entendido como existencia de la voluntad de voluntad y la voluntad de poder creador y técnico como esencia pertenece a la secularización del génesis me estoy explicando pertenece o no pertenece Nietzsche a esto si yo estoy siendo capaz de no fracasar por completo en esta transmisión ¿es esto lo que ha dicho Nietzsche? ¿ha dicho Nietzsche que realmente el eterno retorno es la realización de un übermensch de un superhombre que sustituye ahora como metafísica ciencia técnica creativa el poder del Dios muerto? ¿o no? ¿o no? o lo que ha dicho es que la voluntad de voluntad como voluntad de arte y técnica se delimita tiene que pertenecer a la ley al límite del eterno retorno hay un elemento que me interesa mucho también y es cuando lo leáis hay una página en la que se dice y esta voluntad de poder como voluntad ilimitada de voluntad de crecimiento de extensión de también vige es el ser de todo ente y también vige sobre la esencia del arte la esencia de la religión la esencia de la sociedad yo no estoy muy segura ahí tenéis los pues ve de que diga como diga sociedad el texto alemán la esencia de la polis si vosotros recordáis que estamos comenzando por el origen de la obra de arte en esa colección y si vosotros recordáis que ya la crítica de Aristóteles a Platón es que las acciones excelentes que dan lugar a comunidad son aquellas que llamamos noésicas o espirituales pero que no pertenecen al movimiento del alma individual y que estas son precisamente las acciones religiosas las acciones políticas las acciones del arte por ejemplo el teatro o la tragedia ática establecida o las acciones de la didascalía las acciones de la enseñanza filosófica da la impresión entonces de que en este momento Heidegger es muy consciente de que no se puede asimilar dynamis a energia en el sentido fijaos yo creo que si no he fracasado del todo ahora llega el único momento en que digo algo interesante en el sentido en que la dynamis por preceder en el tiempo cronológico a lo que hemos traducido por acto que no podemos traducirlo así ni que fuera el acto sexual de no se sabe que Dios tremendo y morboso sino que tenemos que traducir por en erguella unidad de obra la praxis utilesis la acción y no el movimiento sigue desde el punto de vista del tiempo cronológico sigue a la potencia pero desde el punto de vista causal no desde el punto de vista causal tendrá muchísimo cuidado Aristóteles y este es el contenido de todo el texto de la filosofía primera el libro 9 dentro del 9 o el theta el theta 8 una vez que en el 6 y en el 7 ha distinguido netamente acción y movimiento kinesis y energiella y energiella es praxis ahí entonces se establecerá con sumo cuidado Aristóteles la crítica cuidado en esto no al abstraccionismo platónico no a que los números y las entidades matemáticas y aritméticas puedan sustituir a las entidades sensibles y establecer desde ellas un nihilismo sino que ahí la discusión será contra una metafísica de la fuerza de la fuerza entendida como poder de la animalidad entendida como esencia fijaros luego la crítica de Heidegger claro como no van a entender entonces el zoon politicón o el animal racional así se dice que es un animal y que tiene racionalidad en vez de que pertenece al lenguaje su alma lo que se está diciendo entonces que se servirá de la racionalidad como un instrumento de progresión de aumento de poder pero ¿quién había dicho esto? ni siquiera ya los platónicos pitagóricos sino la sofística quien había hecho del lenguaje en vez de el ámbito el topos el lugar de la comunidad civil habían sido los sofistas diciendo no hay leyes ontológicas que fijan ni el lenguaje ni el ser ni el devenir sino que lo que hay son convenciones y el lenguaje es el instrumento de poder en manos del hombre por ejemplo trasímaco ¿qué significa esto? ya en Teta VIII discutirá sobre todo con Platón esta vez no tanto contra el pitagorismo sino con Platón Aristóteles la primacía de la acción sobre el movimiento la primacía de la acción de la praxis que es que es unidad de acción luego desenvolverá que es la excelencia de estas acciones la que da lugar a la comunidad y por eso desembocará la filosofía primera en una ética y una política esta primacía de la acción de los movimientos primacía de la acción comunitaria del lenguaje sobre el movimiento individual de la misma manera razonará Aristóteles que tiene primacía la sincronía sobre la diacronía desde el punto de vista del ser y del conocer no hay ningún problema a la hora de atestiguar que tiene primacía la acción el verbo sobre el sustantivo ¿verdad? y que tiene primacía para la posibilidad de la sintaxis incluso que se agencia las determinaciones significativas del orden de la taxis de la disposición de cualquier sentencia ¿dónde sí está el problema en el tiempo? ¿dónde sí está el problema en el tiempo? porque desde un punto de vista de Aristóteles tiene primacía el movimiento sobre la acción si este punto de vista es individual por ejemplo el que está aprendiendo respecto del momento en que ya ha aprendido pero esto no es así si entendemos que el único principio correctivo del método crítico en las investigaciones filosófico-políticas ha de ser que lo último para nosotros es lo primero en sí el tiempo es ambiguo desde el punto de vista individual tiene primacía la dinamis tiene primacía la potencia que es siempre cinética que es siempre doble que es por ejemplo incluso en las facultades es doble la medicina puede matar como suele hacer o curar algunas veces ¿verdad? pero la acción limita la potencia morirá o se curará la acción es límite mientras que la potencia es siempre doble es siempre más y por eso para un griego menos aún no tiene el límite que permite ser que permite ser en pluralidad bien pues en teta 8 si queréis leerlo con detenimiento se razona la primacía de la acción sobre el movimiento de la praxis y de la obra de la acción sobre el movimiento desde el punto de vista del ser del conocer y del devenir con el problema que acabamos de mencionar es distinto si se considera desde un punto de vista individual o se considera desde un punto de vista comunitario lo que para lo que importa todo lo que acabamos de decir es que si lo entronizado es entonces el movimiento y la voluntad de voluntad como voluntad biológico psicológica individual en Nietzsche entonces se está desconociendo la noesis es decir el alma en acción espiritual que es el alma en acción comunitaria de la misma manera que se está desconociendo el logos se ha hecho un cierre un aplanamiento una reducción del alma de la vida a la vida individual animal que no tendría ninguna diferencia ¿verdad? no tendría ninguna diferencia en los seres que no pertenecen al lenguaje al menos al lenguaje tal y como nosotros lo conocemos y más importante que no pertenecen a la historicidad porque son las acciones estáticas no cinéticas que pertenecen a la unidad de obra que da lugar por excelencia a comunidad las que son históricas las que se transmiten a través de una paidella a través de una enseñanza el ejemplo de Aristóteles que yo he puesto hasta la saciedad y esta tarde me da vergüenza que profesor Feliz Duque lo oiga es un ejemplo de Aristóteles mismo y es muy comunicativo es como la obra del flautista se agencia dice Aristóteles el que las manos el soplo el aliento la partitura se agencia todo ello en una cuesta en obra ¿de qué? del sonar de la flauta no de la habilidad tampoco del flautista que reúne incluso el espacio de audición que reúne la atención de los que están considerando es decir que da lugar a una reunión sincrónica que ya no tiene de curso y que se agencia todas las otras dimensiones en una unidad compleja donde se enlazan las diferencias jamás a la vez esta dimensión dice Aristóteles pone en juego la frase del devenir del ser no del ente no del movimiento esta unidad de obra que es praxis se manifiesta como aléjiga como verdad ontológica donde lo que se pone de manifiesto es lo velado callado tapado oscuro no calculable no predeterminable se alcanza o no se alcanza y se alcanza si la entelece ya el amigo el discípulo el amante el que oye el que puede recrear recrear recrea el sentido de aquella obra que ha recibido de otra manera de otra manera que no puede ser nunca ni idéntica ni clónica a eso se llama así paidella histórica paidella histórica pero no desde luego al movimiento de una voluntad de voluntad ilimitada que sería extensa y que tendría a la base ahora viene una cosa que me importa a mí mucho lo que voy a decir a continuación tendría a la base un alma una vida animal como si el lenguaje fuera un instrumento un valor una capacitación una técnica claro suponer por un lado vamos recordemos por un lado que estamos en un momento en la culminación del siglo XIX un momento colonialista esclavista donde las páginas de la dialéctica del amo y el esclavo no pueden leerse no pueden dejar de leerse a la vez es decir incluso dice Heidegger interpretando a Nietzsche aquí incluso un esclavo tiene siempre por debajo de sí alguien al que disponer al que ordenar la voluntad de mando el principio de autoridad por lo tanto el problema de un antropocentrismo psicologista biológico sería el de una capacidad arrasadora de la potencia técnica el problema de lo ilimitado aquí de lo apeiron de lo indeterminado indefinido ilimitado está puesto al servicio por otra parte de una extensión también ilimitada no es nada difícil ver aquí una crítica muy fuerte al colonialismo al esclavismo y también al capitalismo es decir una posibilidad de expansión ilimitada y de conquista que encontrara una dimensión posible del plusvalor en su reflexividad la incautación entonces de la obra comunitaria lo que pone aquí extremitadoramente de manifiesto es que si el amo occidental que al mismo tiempo quiere ignorar que lo es está ocupando el lugar del dios todopoderoso y del dios todopoderoso entendido tecnológicamente entonces la comprensión del eterno retorno pasa a ser la de la existencia de reflexividad y por último la comprensión del übermensch se convierte en el superhombre nazi en el que había ya en parte Juncker establecido como el de Arbeiter y en parte entonces y esto da mucho que pensar está haciendo aquí Heidegger una crítica del nazismo llevándolo sobre la cadera de Nietzsche está aquí haciendo una autocrítica de lo que consideró quizá todavía como filósofo suficientemente perteneciente a la tradición de la modernidad y siguiendo a Leibniz y siguiendo en cierto modo porque ahí es una cosa muy discutible a Hegel solamente la vía de la voluntad de voluntad como modo de autokererse y de autoconocerse bien yo creo yo creo que ahí tenéis sembrado lo que pueden ser hitos de lectura en cuanto a lo que os acabo de decir de la referencia de la crítica de Aristóteles a Platón sobre todo centrada en el libro Teta estarían los siguientes hitos uno diferenciar netamente movimiento de acción no es lo mismo Kinesis como realización de la potencia en cuanto tal será la definición de Aristóteles entiendo por movimiento la realización de la potencia en cuanto tal y esto insisto no os olvidéis de una manera muy bien pensante que significa fuerza significa fuerza dominio señorío en el sentido del stelen del poner del disponer respecto del lugar el que los focos de valoración pragmática que permitan el aumento de poder su consecución su establecimiento bien en Aristóteles la diferencia neta entre Kinesis y Praxis entendiendo además por Praxis Praxis propiamente humana esto dejadme que haga un interludio ahora que me interesa a mí mucho por ejemplo hay varios alumnos míos que están haciendo el test sobre Heidegger y uno de ellos está muy disgustado un hombre muy sensible que viene de Bellas antes porque claro el tratamiento en Heidegger de lo animal es una insensibilidad mientras que sin embargo Derrida y tal ya ya aquí sin embargo lo que se está diciendo contra Nietzsche es hay una animalización de lo humano en el siglo en el siglo XIX colonialista esclavista expansionista que no se ha hecho cargo de la diferencia de lo animal y de lo humano en el sentido de que el humano pertenece al lenguaje yo siempre cito a Heidegger en eso tan comunicativo los peces en el agua las aves en el cielo los humanos en el lenguaje el lenguaje es un lugar el lugar de pertenencia si es que el lenguaje es el logos la razón común el lenguaje comunitario de las instituciones de las transmisiones de Paideia siempre un elemento ya complejo ya elaborado todo lenguaje es un lenguaje histórico simbólico con relieve establecido no como en el mito del Bonsavás o en el mito de Tarzán que son mitos genetistas así que para la crítica de Aristóteles a Platón y el correlato de esta misma crítica de Heidegger Nietzsche la diferenciación neta entre Kinesis y Francis y luego su enlace ¿verdad? porque no es lo mismo subordinar el movimiento y la dinamis como dimensión individual a la dimensión sincrónico comunitaria y ahí el criterio es a tiempo que hacerlo contrario que es subordinar entonces los emplazamientos sincrónicos al alma animal individual la diferencia entre Kinesis y Praxis si leéis con detenimiento el libro Teta es que la Praxis es comunitaria lo individual no se opone a lo universal como querían los platónico-pitagóricos no se opone al concepto no hay individuos y universales este problema claro no lo tiene la metafísica creacionista porque la metafísica creacionista no se pregunta nunca por cuál es la condición de posibilidad del enlace entre materia y forma ¿por qué no? porque como el dios es tecnológico este enlace entre materia y forma será el mismo en último término en los entes artificiales que en los naturales ¿verdad? para Isótero sin embargo es la pregunta principal de los libros de la ontología de la entidad y la causa el 7 el 8 y el 9 ¿cuál es el enlace en los seres naturales que permite que haya unidad de materia indeterminada y de forma? en el caso de los artificiales es muy sencillo aquello es una cama y utiliza colchones en vez de hierro a no ser que se sea un faquir y utiliza una silla con una dimensión ergonómica en función del uso en el caso de los seres naturales eso no es evidente pero sin embargo si no son entidades que tengan en ellas mismas su propia causa no son sustancia este enlace la condición de posibilidad de la síntesis que no es una pregunta kantiana sino una pregunta primero de Aristóteles en el caso de los seres catafísim contestará a Aristóteles es su alma es su propia vida es la plenitud de su propia vida ahora cuidado el alma es alma individual y entonces es cinética y está recida por un tiempo diacrónico o es un alma comunitaria que se da en el espacio tiempo del lenguaje autoconsciente y entonces es sincrónica esta diferencia por lo tanto entre quinesis y praxis no significa que el humano no tenga cuerpo no tenga alma individual la diferencia es tremecedora cuando uno va profundizando en lo que sí dice Aristóteles y no lo que le atribuyeron y los neoplatónicos y los es que para Aristóteles el alma individual muere muere con el cuerpo pero la obra que da lugar por excelencia a comunidad esta no muere tampoco sobrevive a través de ninguna reencarnación mágica sino que tiene una transhistoria es la que tiene estatuto histórico tal como la que podemos observar si volvemos a abrir esos mismos textos o los de Nietzsche o los de Jair y vuelven a ser para nosotros la pragmata un problema un asunto del pensar bien pues entonces para la crítica de Aristóteles a Platón y de Heidegger a Nietzsche la diferencia entre el alma individual animal el alma comunitaria propiamente humana la que pasa por el lenguaje por la obra pero el criterio el metron establecido explícitamente es el del tiempo el tiempo diacrónico cronológico en el caso del movimiento que precisamente siempre es partes extra partes siempre es como se dirá en la física pero no en la praxis de la filosofía primera siempre es según el antes y el después ese es un tiempo físico ese es un tiempo de la vida del alma animal individual física este otro tiempo el tiempo sincrónico jamás a la vez es un límite indivisible un límite indivisible porque es intensivo no es extenso no tiene extensión no tiene referencialidad es justamente un límite indivisible a día y a día bien pues por lo tanto insisto en esto ya me callo con este elemento de incitación a que vosotros leáis ese texto por lo tanto la crítica de Aristóteles a Platón que uno vería en primer plano a mí me pasó mucho tiempo sobre todo como crítica de que los universales o los números las entidades compuestas estuvieran ocupando el lugar de los seres vivos ¿verdad? es decir que se sustituyera la primacía de los seres vivos o de las abstracciones de los universales tiene que quedar en no en un segundo plano pero en un plano de cohesión y de conjunción respecto de la crítica de la metafísica platónica como crítica de la metafísica de la fuerza de la dinamis del movimiento de la fuerza y del poder y si yo no he fracasado del todo en esto que acabo de deciros que el criterio para esa diferenciación es el tiempo que no es lo mismo el tiempo diacrónico cinético individual que el tiempo sincrónico ya veremos cuando nos toque un tiempo sincrónico que solo puede ser reflexivo rememorado interpretado de la misma manera que las acciones que dan lugar a la comunidad y su sentido solo puede ser participativo interpretativo son acciones hermenéuticas ¿verdad? bueno vamos a pararnos un momento en esto que acabamos de decir luego vamos a continuar con una cosa en la que yo creo que puede ser muy útil para todos nosotros que podamos ver donde inscribimos la cuestión a la que vamos a dedicar estos días es decir la crítica de Jaire de la Nietzsche tanto la negativa en la frase de Nietzsche Dios ha muerto que me ha costado más porque la negatividad siempre cuesta más como la otra la de quién es el Zaratustra de Nietzsche como maestro el eterno retorno donde ya Heidegger sí hace una elocuente afirmación de un Nietzsche al que a través de Zaratustra él sigue él sigue como alternativa quiero saber si queréis preguntar algo si queréis hacer alguna intervención porque luego nosotros vamos a seguir con el despliegue de un mapa que es el mapa de los giros del pensamiento contemporáneo para que veamos la importancia que tiene ahí la pieza de la crítica de Jaire de la Nietzsche y de las corrientes que hemos llamado antes postmetafísicas y posthistoricistas postmetafísicas en el sentido de postpositivistas para que sepamos dónde estamos yo sinceramente creo que muy pocas piezas como la de la crítica de Heidegger y la afirmación de Heidegger de Nietzsche tienen mayor capacidad de permitir pensar dónde estamos ahora mismo en cuanto a la filosofía de la historia y la ontología política bien antes de que yo siga con esa segunda parte no vamos tan mal alguien quiere preguntar alguna cosa sobre esos esquemas que hemos trazado por ahora me voy a preguntar yo Teresa dentro de la topología digamos de esta transición que va de la voluntad de arte hasta la voluntad de voluntad es decir qué hay en esa topología trazada en la que ha dibujado con mucho detalle el que hay de por medio como la voluntad de voluntad es voluntad de poder y luego toda la relación que tiene con la dynamis sí que hay un paso que me ha costado más o que entiendo que sería muy bueno que te parases un poco para ilustrarnos en torno a él que es el paso de la kinesis al sujeto a la subjetividad o que hay menos me acuerdo ese transitor además me ha hecho mucha gracia porque he ido dibujando cómo has hecho los pasos y por lo tanto queda un mapa además muy gráficamente trazado y entonces este paso de la kinesis a la subjetividad sí que lo he entendido menos o me cuesta algo más o entiendo que tiene un salto más grande que no se aprecia con tanta facilidad por lo tanto y que te solicitaría si tienes a bien ¿Alguien quiere hacer alguna otra pregunta para que yo las anote y conteste ahora antes de que pasemos a la segunda parte? ¿Sí? ¿Tengo relación con esto mismo? ¿Cómo te llamas? César ¿Cómo? César Encantada Quería saber si podrías aclarar también cuál es el nexo en este sentido entre dínamis y kinesis Entre dínamis y kinesis ¿Alguna otra pregunta? Sí Una pregunta interesante a veces muy escolar pero es que me interesa de esos cuatro puntos el A, B, C y D bueno uno, dos, tres y cuatro lo último es que Nietzsche se cumple la secularización de la filosofía de la historia y claro secularización es que es un concepto muy plurívoco y quería confirmar a qué te refieres porque puede tener un sentido positivo negativo secularización como matar a Dios o bueno a ver que por aclararlo un poco más ¿Alguna otra pregunta? Sí José Luis Muchas gracias por los esquemas Tresa sobre el tercer eje que has marcado que has llamado como divismo o algo así en algún momento has comentado en torno a la relación de la voluntad y poder con el eterno retorno de lo mismo que uno suponía como la esencia y otro la existencia son términos muy cargados no esencia existencia una pregunta que intento con el caso que sea muy concreta ¿Existencia a ti? ¿Consideras que Heidegger lo está entendiendo en el sentido de ser y tiempo digamos extático existencial? Porque también has comentado la cuestión del leítico no sé si puedes bueno pues a esta altura a la segunda hora del seminario decir más al respecto o conviene experiencia Muchas gracias ¿Alguna otra cuestión? Por el momento Vale pues vamos a ver en relación a lo primero el paso entre kinesis y subjetualidad no está al paso porque lo que está haciendo Heidegger en este texto que es un asunto por otra parte maravilloso y propiamente hermenéutico es justificar las afirmaciones de la crítica Nietzsche desde un punto de vista historiográfico que tiene en cuenta si queréis decirlo así la vulgata de la historia de la filosofía que se vive a sí misma como superación ¿Me explico? Es decir que la propia modernidad tiene esto son siempre palabras de mucho bulto pero tiene tanto en Descartes como en Leibniz como en a Spinoza no se refiere y eso es un asunto que llama la atención ¿verdad? Se vive a sí misma como una dimensión mucho más elaborada que la metafísica escolástica del subjectum y del hipokeimenon precisamente porque da el paso a la subjetividad lo que hay aquí es decir no sujeto sino substancia en el sentido autoconsciente no cósico sino precisamente la comprensión ya de una racionalidad que se sabe a sí misma bien sin embargo aquí la comprensión es heideggeriana y es la de precisamente es la voluntad de voluntad como voluntad de fuerza la que está en relación con el movimiento lo que hace situar a la voluntad de voluntad en el plano extenso de la física ha desaparecido el mundo suprasensible ha desaparecido supuestamente el mundo teológico de la verdad del bien de la belleza que todavía se basaba en una cierta interpretación de Platón y ahora lo que aparece es un mundo entonces donde el humano y el sujeto es puramente físico puramente animal ¿por qué es puramente físico y animal? porque precisamente la quínesis de acuerdo con el tiempo del antes y el después no es praxis la praxis es siempre sincrónico intensiva indivisible participativa de manera que hay una fisificación una cinetización ¿verdad? no hace falta ir a Estados Unidos y escandalizarse porque ya no haya gente que ande sino que todo el mundo tiene que ir en patineta en bicicleta en canguro es una cosa impresionante ¿verdad? bien el elemento por ejemplo en el ¿quién es el Zaratusa de Michio? cuando dirá cuidado con que leamos nunca el eterno retorno como algo mecánico dinámico ¿verdad? participación participación retransmisión solo pudiera ser interpretativa ¿qué tipo de comprensión traducción interpretación transmisión tenemos de las acciones que no es un movimiento sino la indagación de su sentido de su sentido ¿verdad? bien por lo tanto en lo primero lo que me interesa más de ese texto que vosotros vais a leer de aquí a mañana y de aquí a pasado mañana como máximo lo que más lo más interesante es la propia historia de la filosofía se vive a sí misma como ese progreso como si lo cósico del sujeto estable ahora se pusiera en movimiento ya pero eso es precisamente entonces una asimilación de la comprensión por otra parte material que ya lo era del hipoquémenon me alegro de esa pregunta al a la fisicida del alma orgánica animal ¿por qué digo esto? usía como vosotros sabéis entidad para Aristóteles esto no es para Aristóteles porque luego con los términos sustancia accidente sujeto fundamento causa con los términos de los que no tienen conocimiento de las de los elementos reflexivos en los que se escribe toda filosofía primera toda ontología ha llamado el diccionario de Aristóteles en el libro delta en el libro quinto de la filosofía primera ahí lo que se establece es todos son polajos legetai todos se dicen de plurales maneras ¿quiénes? el principio el fundamento la causa el sujeto la sustancia la unidad y sus categorías lo relativo lo relativo asimétrico los límites el tiempo el espacio bien hipokeimenon es un modo de decirse la entidad y precisamente el material el material la usía se dice de plurales maneras se dice como hipokeimenon demasiado indeterminado material como toda gile en griego ¿verdad? indeterminado general pendiente de la determinación que establezca el límite morfé como precisamente determinación la condición de posibilidad de ese vínculo del que ya hemos hablado que para Aristóteles era el alma porque era toti neinai aquello que era ser claro pero ese alma entonces es aquella que se transmite en las acciones características de una vida determinada no hace falta que entendamos ahora los modos de decirse entidad en Aristóteles sin embargo hipokeimenon a partir de boecio sujeto sustrato que era una determinación material material inferior perteneciente a las disponibilidades que han de ser determinadas por el límite plural simultáneo en Aristóteles esto había pasado a ser substancia había pasado a ser fundamento este es el que sin embargo desde el punto de vista de la autocomprensión que tiene la modernidad en sí misma pasa a ponerse en movimiento sin embargo la pregunta necesitaría una corrección en el sentido de que no pasa la quínesis a la subjetividad sino que realmente el problema está en el paso de sujeto sustrato pasivo que en realidad es una ontologización de una característica gramatical gramatical uno piensa que cuando lo entroniza boecio y está escribiendo el de consolatione está en la cárcel realmente y entonces ya es un gramático si me queréis dejar ser capciosa que ha perdido hasta la alegría de la comprensión de cómo si aún en homero significa mi bien lo que se dice a un amado mi niño mi tesoro eso que se dice en vocativo ¿verdad? la riqueza el bien de aquello que se desea que al sustrato es un predicado en el que inhibieren accidentes gramaticales este es el que en el supuesto paso a la subjetividad hace que la subjetividad se dinamice pero el problema está en la diferencia entre movimiento y acción entre movimiento y praxis ¿verdad? muchas gracias por esa pregunta porque claro el sujeto no es lo que parece ¿no? tener en cuenta que sin embargo con sujetos se dice en metafísica siempre el fundamento el fundamento el que soporta ¿verdad? la condición de volvía por lo tanto de ese asegurar para luego crecer ¿no? en el lenguaje castizo del castellano se dice una cosa yo tardé 20 años en poder entender cómo era nadar y guardar la ropa y me decía ¿qué puede ser esto? de nadar y guardar la ropa pues claro en efecto era estar ahí con un ojo mientras uno se iba pero entonces podía volver aquello que estaba asegurado y sin embargo las exploraciones de en cuanto a las pero lo que es un momento hay que decir porque es una imagen tan plástica que a lo mejor sirve ¿no? porque ya se hace se hace en el ring y se hace en el danubio en el ring es más fácil que el danubio tiene una corriente demasiado fuerte y entonces y por cierto es un negocio ¿no? se venden unas bolsas donde uno mete su propia ropa y que además flota entonces tú te tiras al agua y como la corriente te lleva hasta que dadando un poquito a los 3 o 4 kilómetros cuando te empiezas a alcanzar sales y por lo tanto te pones a traer la ropa de manera que no la llevas atrás sino que la llevas contigo constantemente si lo quieres aplicar a la G y a la G pues funciona pues muchas gracias sí claro porque es esto de irse y como estoy sin embargo intranquilo teniendo que mirar atrás pero yo necesariamente claro en el caso de que además con eso se abrieran nuevos caminos y perspectivas para el poder ¿no? y lo han hecho un negocio que riscoso que riscoso pues en relación a la primera pregunta solo un matiz y es que la argumentación de Heidegger es historiográfica dando por supuesto precisamente la eulogia la autosatisfacción de los tiempos modernos que se viven a ellos mismos como superación de los pasados ignorantes de los pasados arbitrarios yo siempre digo que sería para los franceses el que el medioevo fuera de los siervos de la greva pero no para el ándalus ¿verdad? no para el ándalus donde estábamos transmitiendo y hay un gran ahí no por ahí donde estábamos transmitiendo la ciencia la matemática la medicina y la filosofía islámicas a través de las traducciones siríacas justamente al universo latino ¿no? luego es una pregunta enteramente elemental ante esos juicios de todos los pasados anteriores eran bárbaros y nosotros somos por fin los tiempos liberados hay que preguntar siempre ¿cuándo y dónde? ¿verdad? ¿quién está diciendo esto y en relación a qué contenido axiológico judicativo ¿no? pero el argumento de Heidegger es historiográfico y por lo tanto hermenéutico y eso es muy interesante en muchas ocasiones Heidegger ahí es muy provocativo como sabéis ¿verdad? que toda la historia de la modernidad es la historia de la voluntad de voluntad y entonces uno dice ya pero cuidado porque Spinoza decía o Leipzig decía y entonces uno está obligado a leer otra vez esto de amar es decir que la voluntad de voluntad como libertad ya es el mismo principio en Schelling bueno sí pues incluso inmolándose a él mismo en ocasiones para que alguien venga y diga no era no era ese trazado tan grueso no era imposible ¿no? en relación en relación a la segunda pregunta claro la dynamis como kinesis de nuevo también en Aristóteles son lo mismo en el sentido de que el movimiento es la realización de la potencia en cuanto tal en el momento pero fijaos que eso es una cosa tremenda para la potencia porque la potencia tiene que cesar el ejemplo de Aristóteles es pero no pasa lo mismo sin embargo con la acción el ejemplo de Aristóteles es si estamos construyendo una casa la potencia que siempre es doble es potencia de la acción de construir y de la casa pero en el momento en que la casa está construida a no ser que se haya contraído un tic nervioso lamentable ya no se siguen realizando aquellos movimientos por lo tanto la potencia cinética termina en la obra no es lo mismo así cito directamente porque es espectacular como lo dice Aristóteles sin embargo tanto más se ama cuanto más se ama más se piensa cuanto más se piensa mejor y más se sabe hacer el bien cuanto más se hace y no como si tuviera que cesar porque las acciones intensivas son autoincrementativas pero estas sí son acciones ahora bien el movimiento es movimiento de la potencia en cuanto tal contra la última y ya entrando en lo de la existencia contra la última asimilación que sería fijaos en esto porque es muy importante y yo me alegro tanto de esas preguntas la primacía la primacía de la acción sobre la potencia para una tradición metafísico-escolástica que es en la que hemos sido educados todos mientras no se haga la crítica hermenéutica del lenguaje significaría entonces que lo posible tiene que subordinarse a lo real existente y entonces perderse toda capacidad la crítica toda capacidad de novedad toda no claro no está diciéndose esto aquí aquí se está diciendo que la acción comunitaria por eso es mucho mejor no traducirlo por acto que ya he dicho que además de las connotaciones extrañamente eróticas que podría ser esto la energía la obra la acción la praxis es superior a la dinamite en el sentido de la potencia individual pero es siempre posibilitante lo necesario simple intensivo cuando se alcanza es posibilitante la diferencia por lo tanto que importa aquí mucho para todos vosotros en oficio de filósofo naturalmente es entre lo posible contingente que puede ser o no ser y esto sí es un elemento cinético incluso a menudo indiferente y sin embargo lo posible necesario toda acción intensiva es una es un necesario simple intensivo posibilitante en este mismo libro Delta al que me refería hace un momento el 5 que ha sido llamado el diccionario de Aristóteles hay una clave que también nos importa mucho para esta doble interpretación ambigua del Nietzsche de Heidegger del Heidegger de Nietzsche y de sobre todo la posibilidad que ojalá discutamos de si no está Heidegger discutiendo a este Nietzsche discutiendo sea el mismo como nazi y sin embargo diciendo hay otra posibilidad lo cual lleva a la pregunta anterior estaría esto justificado por el propio curso de la metafísica de la historia legada a una historia de la filosofía que tiene que dejar de ser desarrollista porque me refiero al libro Delta ahí por ejemplo todos estos términos sobre todo los términos de la ontología modal lo necesario lo contingente lo probable lo posible lo real tienen siempre dos interpretaciones según la interpretación de la potencia según la interpretación de la acción en el caso de lo necesario es estremecedor desde el punto de vista de la potencia lo necesario es lo costoso lo esforzado lo que el deseo no puede querer de manera inmediata mientras que desde el punto de vista de la acción lo necesario es ya lo legislante simple intensivo ligero aquello que ya tiene la plenitud de la obra ¿verdad? Fijaos si yo os dijera en este momento bueno pues vamos a terminar esta sesión de hoy en Atenas porque ya nos hemos cansado de estar aquí entonces ya está fenomenal pero claro o yo tengo la virtud de embrujada de hacer así y que estemos allí o si os digo no hay que ir a barajas o portar a la policía desnudarse después introducirse en ese Ryanair ya mucho peor y en los gritos de la tómbola decís mira no vamos a soñar con que lo hacemos en Atenas pero no nos vamos allí estamos de maravilla aquí lo necesario lo necesario forzado del trabajo del estorbo o lo necesario intensivo ya en acción como esa excelencia de la obra de arte del flautista que cuando ya no tortura al auditorio con el aprendizaje del ensayo y error de las partes de los fragmentos dice sé tocar la flauta es decir la sé tocar públicamente en comunidad ¿verdad? de manera que ¿qué tiene esto que ver con la existencia? yo no conozco ser y tiempo tan profundamente como José Luis Díaz Arroyo pero cuidado existencia insisto es una reducción del ser al presente que no tiene en cuenta las temporalidades ausentes y además es un deíctico ininteligible ¿verdad? y imaginaos que yo estoy aquí esta tarde y os digo tengo encerrado en una cabina de cartón una existencia y jugamos y os cuento que es ingeniero y que es rubio y pasamos días enteros dándoos yo algunas determinaciones de aquello y al final decís pero existe o no y no lo sabríamos hasta que no abriéramos la caja aquella ¿verdad? es decir esa comprensión si ahora lo digo técnicamente os remito a un texto precioso del Kant pre-crítico que conocemos y que es para una única prueba posible de una ¿cómo es? para el fundamento de la única prueba posible sobre la existencia de Dios donde ya critica Kant esto mismo en San Anselmo la pretensión de que la existencia tenga que estar contenida en la esencia como una determinación yo pienso que eso es un invento del génesis si me dejáis decirlo de esa manera yo creo que la pregunta podría venir no en el caso de ser y tiempos donde es enorme el tema complejo el tema de la existencia ¿no? si en el sentido que nos ha tomado la profesora Oñate que es casi podríamos decir que el sentido de la filosofía moderna y la crítica excepcionalmente de Kant por eso me lo ha recordado al sentido de que le esté es decir una determinación pero ya en Wolf y en el propio Kant y no solamente el campo crítico se vuelve a insistir aunque sea una famosa nota a pie de página las cosas importantes a pie de página en Kant ¿verdad? de la crítica de la sombra y es que ya está en Wolf no una determinación sino onímoda determinatio existentia es decir la totalidad en alemán es mejor aún porque es Durst-Gengi es decir aquello que va atravesando absolutamente todas las determinaciones y por lo tanto es capaz de doblarse sobre sí mismo es ya existencia ¿verdad? de ahí que podemos dar un salto inmediatamente a Hegel y decir cuando todas las condiciones de una cosa que es antes de existir están presentes la cosa emerge dice porque emerge a la existencia porque la existencia no es sino la floración misma de la totalidad de la esencia ¿no? si vamos a Heide diría Heide de ser y tiempo sobre todo diríamos bueno ¿dónde está el fallo para Heide? obviamente en algo que también criticará curiosamente el amigo enemigo del alma de Heide que es adorno a saber la totalidad es un primer es decir la idea de una totalidad perfecta que ya encuentra dentro de sí misma es un primer autosatisfacción y ojo que por ahí vamos a Heide vamos a Aristóteles porque es decir la la actividad el acto se perfecciona o llega a su culminación mediante el propio placer el placer que se da a sí mismo ese es seguramente para Heide podríamos decir la herida original de la metafísica que no es la mente cristiana sino griega es decir el hecho de que la totalidad la ganzheit como la llama Heide no es en absoluto el está autocomplacido por cierto el profesor de tan rica memoria en esta casa ¿no? hablaba de Aristóteles de Aristóteles como el gran masturbador ¿verdad? el donarista por excelencia ¿qué necesidad tiene nadie? si su propia actividad le resulta un enorme placer porque va a necesitar de nada más ¿verdad? y por lo tanto la existencia justamente la idea de que la totalidad se reconquista en una pujanza y ahí también es Nietzsche en una pujanza de precursar constantemente el tiempo y por lo tanto la propia muerte esto quiere hacer que la propia imposibilidad sea el motor a través del cual nosotros podemos dar gracia a la propia manera de estar expuestos y por lo tanto corresponder al da así podríamos decir que la existencia es la correspondencia la ant la respuesta al da del ser ¿verdad? es decir al estar ahí eso es eso es justamente una acción de gracias eso es justamente antes que no pensar en y por eso quizá lo que tú decías claro de acuerdo la acción es siempre superior a la potencia y ya no digamos a la química pero ¿por qué? pues porque la acción si la tomamos en su totalidad como ni moda determinación ¿no? ya es una relacionalidad cumplida y por lo tanto paradójicamente ninguna relacionalidad porque resulta que la actividad de Aristóteles es la contraposición o mejor la composición es decir sinólogo de la potencia agendi y la potencia pachendi ¿verdad? es decir de la potencia y de la potencia de recibir lo cual tendría nada más muy interesante con las acciones con tu crítica al esclavismo que podríamos llevar y ya si nos ponemos porque estamos en eso y además ¿quién va a decir que no? y estamos deseando decirlo ¿no? al machismo que nos impare ¿no? y al patriarcado porque claro la idea el símil lo da el propio Aristóteles ¿no? la potencia tiende al acto como a la hembra al macho ¿no? ¿qué quiere decir esta parte que sea machista y feminista quiere decir por ejemplo llevado al esclavismo que la crítica que hace Hay de que la más técnica y al imperialismo mundial tiene que ver también y quizás sobre todo con el deseo de los esclavizados de llegar a ser ambos y de hacerse como la y eso se llama resentimiento en diche es decir que justamente es el débil el que unido quiere ser como el fuerte y en santo porque no se da cuenta de que el Ibermensch es más bien una donación casi podremos decir agápica ¿no? ex abundante acordis de algo que sobra por todas partes ¿no? mientras que otro es una conjunción de debilidades ¿verdad? entonces claro de acuerdo pero la idea misma de praxis implica que si lo tomamos en serio la praxis jamás se realiza ¿por qué? porque tiene que edificarse que hay que concretarse en la polla ¿sí? y este es un movimiento que jamás culmina y no puede culminar ¿por qué? pues porque a nivel de por lo menos de ser y tiempo el tiempo es cero y por lo tanto solamente el precursor la propia muerte da sentido al propio tiempo en lugar de un tiempo como imagen móvil de lo eterno pues ahí yo ¿no? así que la idea de la relacionalidad incita a la propia idea de la energía que no hay que olvidar otra vez lo mismo y tú mismo lo has señalado en energía en fang en den palabras compuestas que indican in itinerary es decir estamos en movimiento en el momento que olvidamos eso y parece que el propio Heidegger lo olvida que en él ya está en la obra como dice luego Heidegger en la obra de arte en la inversión ¿no? estar a la tarea como dice Heidegger en el tiempo estar by the arbeit es decir en el tajo trabajando en el momento que nos olvidamos eso y nos entendemos como alguien o algo que se da satisfacción a sí mismo constantemente y dice me cachis que guapo soy pues claro en este momento tenemos un paradigma de la autosatisfacción de la que hablábamos de la modernidad cumplida es decir del desastre en el que estamos viviendo hoy ¿no? nos he quedado un poquillo bueno en fin yo comprenderéis que seguiría oyendo esto muchísimo mejor ¿verdad? y muchísimas gracias ¿no? vamos a ver subrayar varias cosas uno de los elementos más interesantes de esta última intervención es que todo el texto de la frase de Nietzsche Dios ha muerto está para cualquiera que conozca Grecia haciendo sonar la crítica de Aristóteles a Platón pero haciendo notar también que cuidado si se lee Aristóteles como un perspectivista en efecto se encuentra el suelo ya de un pluralismo tened en cuenta que por ejemplo el libro Alfa de la filosofía primera que es desde donde se puede leer Aristóteles lo que hace reunir la perspectiva de los milesios y de los pitagóricos y de los propios pluralistas y de Platón y de los pitagóricos diciendo esto constituye la politeia de las perspectivas conjugables en lo que llamamos es la primera historia de la filosofía en lo que llamamos por eso filosofía desde el punto de vista de un parlamento que lo único que excluye es aquellas posiciones que se creen absolutas y no se saben por lo tanto perspectivas por lo tanto sí en Aristóteles hay perspectivismo el problema subrayado constantemente por los textos de Heidegger son textos en los que uno aprende mucho son muy performativos el problema está en que el perspectivismo de Aristóteles no es de la subjetividad no es de la subjetividad no se llama es que no lo sabe no es el propio ser el que se da en perspectiva el ser se dice se da en el lenguaje de plurales maneras y no se trata de que esta perspectiva sea una parte y la otra sea otra parte y juntas constituyan un todo sino que estas perspectivas son conjugables porque el lenguaje comunicativo de la praxis que luego Habermas leyendo a Gadamer que es a su vez un aristotélico llamará acciones comunicativas porque el propio lenguaje es justamente la puesta en obra de una verdad que como dice en tantos textos hacemos entre entre todos ahora bien no es igual un perspectivismo de la subjetividad que un perspectivismo de la acción comunicativa en nuestros propios ejemplos que ya estaban en en esta pequeña comunidad en ciernes ¿verdad? es la acción del sonar de la flauta es el sonido de la flauta y el arte de ese sonido el que se agencia al flautista y se agencia a la flauta misma y a la partitura se lo agencia todo porque puede en el sentido de que el propio flautista no puede el propio flautista experimenta como cualquier filósofo o cualquier poeta que o se pliega y se deja usar y no estorba con su sujeto a lo que está pasando en la acción comunicativa o no ocurre es la misma experiencia que tenéis en cuanto escribáis un poema o en cuanto escribáis un ensayo de filosofía luego el primer asunto es el de en efecto no es lo mismo un perspectivismo cuidado no solamente de los lenguajes del ser que se dice en el lenguaje incluso de los géneros literarios porque no es igual estar estar haciendo una tragedia que estar haciendo una crítica filosófica que estar haciendo una reseña que estar haciendo una persuasión en el ágora sobre si nos vamos o no a una batalla luego por lo tanto las acciones comunicativas son ellas mismas puntos de vista del ser el Aristóteles luego todo el asunto de la omnia determinatio es negatio en Espinosa que eso es importantísimo o al contrario cuando ya tiene todas las determinaciones entonces se da de todos modos en una existencia claro traducir el Dasein por existencia tiene sentido lo que dice es ahí ahí del ser ¿no? sin que lleguemos a algunos colegas nuestros que han traducido que casi parecería estos tebeos de que quería ser califa en lugar del califa el ser el ahí y uno dice hombre es demasiado pero da dice ahí ahí espacio en la carta sobre el humanismo lo dice así justamente el ser el ahí el ahí el ser no es otra cosa que el Dase el ahí claro pero cuidado con que existencia si es pensada en relación a esencia reduce al presente y luego cuidado con este el cumplimiento o no de todas las determinaciones como si fueran posibilidad y por lo tanto solo cuando estuvieran todas entonces existiría ¿no? bueno quiero decir que eso es una interpretación y que es muy interesante en el caso de Kant que señalábamos como de todos modos si uno hace una cala hermenéutica en saber de dónde está obteniendo la diferencia entre esencia y existencia ni siquiera va a estar Suárez sino que tiene que desembocar en Tomás de Aquino y entonces ahí el elemento de la secularización que era otro sobre el que comentábamos tiene mucho interés ¿no? es posible mi pregunta sería al revés ¿es posible diferenciar esencia y existencia sin el génesis sin una metafísica que se tomara no como un mito sino como una comprensión el que primero hubiera concepto saturado o no y luego después existencia ¿dónde sí pasa eso? en la técnica en la técnica pasa eso el diseño de la idea y de las determinaciones precede en el tiempo cronológico a la realización que es por otra parte una realización funcional ¿no? el elemento del placer eso es una preciosidad que vaya esta evacuación ¿no? Gala me hizo la tesis doctoral sobre la diferencia entre las dos nociones de placer en Aristóteles y tiene mucha importancia para Nietzsche muchísima una cosa es el placer del deseo como carencia en el sentido prácticamente de una descarga de la completitud de lo que uno no tiene y otra cosa es al revés el deseo el placer que sigue que es consecuencia en efecto de lo inestorbado o de la facilidad de lo necesario intensivo a la que nos referíamos ¿no? en el caso del placer como consecuencia de la cuidado con esto la reflexividad intensiva no tiene por qué ser onanista ¿no? bueno ahora vamos a esa zona que es también particularmente interesante sino que es una consecuencia como por ejemplo obtiene Epicuro ¿verdad? es una consecuencia de la condición de posibilidad de si volver a querer hacer aquella acción el placer entonces sería ahí un síntoma o una invitación al deseo de que hubiera una repetición imposible por otra parte porque estamos ahí en una modalidad de lo mismo a través de la alteridad donde sería imposible la repetición bueno por cierto yo bien ahora vamos al noesis noeses pero antes de seguir ahí yo estoy con Catherine Deneuve y no con las metafísicas no sé si habéis leído unas cuestiones hombre contra la armonía entre la sexualidad la crítica al patriarcalismo que termina siendo ya guerra entre sexos y además aborrecimiento de la sexualidad desde luego no la comparto las feministas fronteras últimamente han dicho no hay mucho cuidado porque ahí el feminismo norteamericano está siendo distinto aunque habría que tener en cuenta Judith Butler yo comprendo que esto nos aplica más pero no vamos a a volver al elemento de claro el noesis noesios todo lo que estamos discutiendo por el momento es que sin la mismidad del to auto sin la mismidad sin la mismidad que sin embargo necesita pasar por la alteridad esto no es lo mismo ¿verdad? habría solamente una auto referencia en esto que hemos llamado la frase del devenir del ser la en erguella como unidad de obra se manifiesta como alécella y esto no es baladí que se diga así donde lo que hay es una epifanía de la ausencia del misterio de lo que no puede poner alécella si vosotros lo volvéis a oír en griego lo que dice como nombre de la verdad ontológica es desvelamiento desencubrimiento desocultamiento pero este desvelamiento desocultamiento desencubrimiento no puede ser interpretado como si uno recordara en psicoanálisis la escena del crimen y entonces cosa que ni siquiera se da en psicoanálisis sino que lo que dice es hay una epifanía del misterio como tal porque el modo intensivo indivisible porque el elemento racional riguroso está ahí intensivo indivisible el modo del sonar aquella pieza musical proporciona el placer de la reunión y proporciona la retransmisión interpretativa si la hay de que el discípulo el amado el bien el que quiere transmitir de otra manera el sentido del mensaje no lo sabemos ni siquiera puede ser establecido técnicamente hay un elemento de gratuidad en efecto hay un elemento porque si dirá esto te lo alcanza o no lo alcanza no está asegurado en absoluto que se alcance esa verdad como en cualquier puesta en obra en cualquier puesta en escena de la verdad como si la verdad pudiera ser sin que se pusiera en escena sin que fuera interpretativa participativa supongamos que restringimos el término verdad ontológica al sentido de las acciones comunitarias supongamos esto y que por lo tanto la verdad ontológica es el paso que hay entre la enérguella y la entelegella entelegella dice unidad de límite y de telos unidad de peras y de telos si no reflexiona en un límite no puede dar la vuelta ¿notáis eso? de tal manera que si la frase entera del devenir del ser es que primero es praxis entonces pasa a ser para poder manifestarse alégella pero alégella es desencubrimiento de lo cubierto como tal epifanía de lo callado velado tapado como tal callado velado tapado epifanía por lo tanto del misterio indisponible indisponible porque por eso ocurre porque yo siempre pongo un ejemplo de una vez Núria en una antígona que estaba haciendo la primera declamación y entonces se paró en el escenario y dijo no, esto no puede ser todo el mundo tuvo ahí un momento de vergüenza escénica terrible se sentó en el escenario concentrándose en un minuto que a todos nos calció infinito moviendo las piernas y por fin volvió a declamar y entonces si notamos que lo otro que había pasado desapercibido porque era sencillamente correcto no, esto no esto era totalmente inolvidable el acontecer de la intensidad de la obra expresiva en aquello pero se alcanza o no se alcanza ¿verdad? Verdad ontológica en el sentido de desencubrimiento dice esto puesta en común de lo cubierto de lo incalculable de lo gratuito de la intensidad del modo de ser de una plenitud que no pertenece al sujeto sino que se agencia al sujeto y que alcanza o no alcanza si es retransmitida por el otro recreador que retransmite el sentido del mensaje el sentido de la obra por lo tanto si es alcanzada por el público por un público que recree si no no tiene continuidad transhistórica si no ha desembocado en ser un punto sin continuación ¿no? de manera que yo sí pienso que para la interpretación que el propio Aristóteles hace ve por qué el devenir del ser es praxis y por qué desemboca la filosofía primera en las éticas y en la ontología política y en parte en la poética es totalmente necesario que se pase a otro que pase a otro ¿verdad? que sea el otro pero fijaos esto como ha llegado a ser opaca la tradición en relación a ello ¿no? si vosotros os acordáis hay gente que dice esto es una entelequia como quien dice es el sexo de los ángeles es la nube nueve esto no existe claro la entelequia la unidad en gen de telos y peras es el límite en el que puede reflexionar y continuarse como pasando por la alteridad del retorno precisamente la retransmisión del sentido de la obra bien me recuerdan con sensatez ¿sí? quiero decir una cosa mínima también ¿no? y yo tengo cierta desazón con respecto al propio Aristóteles y en cambio no la tengo con respecto a la interpretación que hace de Alegria ¿verdad? pero me revuelvo pensando que eso pueda ser Aristóteles por varias razones y la principal es que constantemente hablamos de noesis noesis es verdad está hablando pero no sé que voy leyendo cuando Aristóteles dice que la relación entre la noesis de la acción de pensar de la propia acción de pensar misma descansa en tono hématón lo cual es muy típicamente griego lo intuible no me atrevería a unirlo demasiado porque eso nos llevaría demasiado lejos con lo de hipoqueímeno es decir lo subyacente es lo que permite el paso de la protea a la de un geroxía a ese juego pero justamente porque hay un fundamento un inconcluso por decirlo ¿dónde se permite el juego? no para los mortales pero sí para el dios en el caso del dios me parece absolutamente claro ¿verdad? yo diría casi polémicamente que donde podemos encontrar eso y me lo ha enseñado todo enemigo del alma por lo menos en un tiempo todavía resuenan en estas paredes la crítica nada menos que a un arzobispo actualmente arzobispo de Kieti ¿verdad? a Bruno Fuerte pero hombre ¿cómo dicen las cuerdas de los cristianos? si lo bueno son los griegos eso era muy exagerado ¿no? pero un poco así ¿por qué? porque Bruno Fuerte defiende lo que tú defiendes pero justamente para los cristianos para los cripto judíos incluso ¿por qué? porque Apocalipsis lo señala en su traducción comentario espléndida al Apocalipsis no en vano en latín revelatio y en en alemán un término bien querido por Heidegger Offenbarung ¿eh? y si me apura por Heidegger mismo al final de la fenomenología ¿no? es decir la Offenbarung de Stephen Quatifen podría decir así ¿no? es decir la manifestación o la apertura completa la explosión de lo profundo en cuanto que profundo del hipoqueimeno como hipoqueimeno y por lo tanto la apertura a un misterio insondable que corresponde muy bien con los padres de la iglesia sobre todo los griegos cuando hablaban de tu vasecto patroso es decir las profundidades del padre el padre es la memoria porque la memoria es insondable el padre no se conoce a sí mismo y por lo tanto necesita generar a su hijo para tener un atismo de lo que él es más o menos porque siempre le llega un eco que nunca acaba de decirle lo que él es pero eso es cristianismo eso es chévere más que iglesia ¿verdad? ya lo digamos cuando entramos en neoplatonismo ¿verdad? con esa necesidad de seguridad de perfecta sea razón ¿no? en ese sentido Heidegger y la chavadera creo que la ha puesto bastante curiosamente a pesar de que dice el cristianismo y la etapa del restaurado son las uñas la carne en la uña con San Pablo que no me ha permitido que me desazona constantemente pero ¿por qué? porque es cristiano en ese sentido trágico si tú quieres ¿verdad? es decir cuando él está hablando magníficamente del dolor petrificó el umbral ¿no? en un terapia que está hablando del verso famoso de Tracker dice y fuga de frises y fuga de frises ¿no? y se traduce normalmente la fuga del rasgo para eso hay que estar duden ¿no? es la fisura del rasgo ¿por qué? porque cuando tú vas en un perfil rasgas y separas y por lo tanto cuando tú intentas unir la primera con la segunda usía cuando tú intentas conjuntar la autoconciencia con la autoconciencia de e intencional siempre hay una fisura una fisura que tapa el dolor absolutamente ¿verdad? para impedir justamente esa esa constancia de la herida esa es la herida la fisura solamente podemos entender algo cuando lo dibujamos pero al dibujarlo inmediatamente creamos un pedas y un apeiro que impide justamente la juntura que Aristóteles quería seguramente para su Dios para el Dios no digo para el resto ¿verdad? pero sí para el Dios el resto es de profundo y clamar y ante todos claman por ser Dios y ninguno lo puede ser pero curiosamente el Dios de los cristianos es posiblemente esta imposibilidad de conocerse a sí mismo y de serse a sí mismo idéntico a sí mismo en ese sentido la metafísica moderna es una blasfemia para el cristianismo en el sentido trágico ¿verdad? eso sería un poco claro fijaos lo que está aquí en juego ¿verdad? por un lado en la interpretación cristiana que tener en cuenta que a través de los padres griegos tarda prácticamente como mínimo ocho siglos en hacerse los ocho siglos por otra parte inestorbados de agustinismo en hacerse con lo que llamamos la sapienza greca de la teología lo digo con Colin el nichiano ¿no? de la teología inmanente griega una característica inequívoca de que estamos hablando de cristianismo trágico o estamos hablando de Aristóteles es la interpolación neoplatónica de la génesis para Aristóteles toda la crítica del platonismo pitagorismo es la quínesis y como introducen la génesis incluso cuando grita en el mío en el mío estáis generando seres eternos como si todo se generara a partir de sémen o de pasta blanda no se generan los seres eternos claro allá hay un un problema que es el de una diferencia entre lo estático no cinético y cualquier dimensión generable pero claro es que la propia filosofía ha nacido como una crítica a los relatos genésicos a las cosmogonías de Hesíodo y a las teogonías es decir que les parece a los filósofos griegos hasta que se neoplatonizan porque se hacen semitas en Alejandría les parece que realmente la dimensión que no tiene que ver con el parentesco ni con el movimiento ni con el génesis es justamente la que no tiene que ver con la antropomorfitación característica del modo de conocer del humano esa será ya la crítica de Parménides bueno eso que está ahí claro en el sentido de que genofanes es muy fácil de entender diciendo y los nubios hacen a sus dioses de su color y los etíopes del suyo y si los arborícolas tuvieran los chimpancés tuvieran dioses los harían arborícolas eso es muy fácil de comprender porque se está discutiendo la semántica la semántica antropomórfica y entonces les hacen violadores y las vale fuera se acabó el olimpo de toda esta narratología pero lo otro lo que discute Parménides es distinto y es con Hesíodo también el modo de la racionalidad propiamente humano es genésico es cinético la posibilidad de no proyectar sobre los arjai necesarios legislativos y eternos es no convertirlos en génesis claro en el no esto es la comprensión que permite leer el poema de Parménides que quiere decir el to autoestino e in calleinai en la explicación de tiempo y ser de saint de Heidegger lo que permite el enlace de la sincronía estática de pasado presente y futuro a la vez es una temporalidad que enlaza con la diferencia como el mar en un archipiélago ¿verdad? permite que se enlacen que se pongan a la vez pero no es génesis mientras que la comprensión claro y esta espacialidad es un límite es un límite como todo límite tiene dos lados por un lado el de lo enlazado por otro lado el de aquello que no puede ser percibido en sí mismo desde el otro lado del límite y que también es entonces grieta y herida porque eso lo compartimos enteramente el profesor Duque y yo no hay en la frase del devenir del ser que yo os acabo de comentar legopraxis llamo acción u kinesis y no movimiento a lo que se manifiesta como alécia poniendo la epifanía del misterio como tal si es recibido si tiene donde das ¿verdad? pero ahí no hay génesis mientras que esa noesis ese noeín ese pensar ya para Aristóteles es a la vez a la vez una triada es noesis hoyéticos creativo es noesis pacéticos receptivo y es noeín oretiqué es decir inteligencia deseante comunitaria ¿de qué? de la excelencia del reconocimiento de la excelencia que sí da lugar a comunidad esto en esto como un platón el bien ontológico es un modo un modo de ser que sí permite la participación de las diferencias en él no es un bien moral ni es un bien me perdono un momento estoy muy especial me perdono no porque es una mera aportilla que seguramente incide más en justo lo que está diciendo ¿no? no es un heideggeriano es Kirch en la filosofía de los presocráticos traducida en la biblioteca hispánica en Grego ¿no? quien nos advierte a todos de que ese famoso do auto del fragmento 8 es un dativo ético y por lo tanto no se puede decir no se debería poder decir pensar en griego lo mismo es el pensar en ser sino que lo mismo hay para el pensar y para el ser de manera que la diferencia está ya presente en la mismidad y entonces vamos a Heidegger ya no a Kirch que nos damos cuenta de que un momento una cosa es das selbe que es lo mismo de la diferencia y desde luego todo lo contrario es das gleiche que es la repetición de lo igual de lo idéntico de lo aburrido porque siempre se juega a sí mismo y si además lo traducen así Kirch seguramente diría cárpita porque este Deris no se me había volvido pero Deris tal vez será ahí de alguna manera porque es el esgip es decir hay o será lo mismo para el pensar y para el y ese es lo mismo es literalmente dar un fordén que se podría decir con chévere lo imprepensable el propio Heidegger se remite a esa interpretación como la interpretación neoplatónica ¿verdad? es decir si esta discusión no está siendo demasiado elevada para vosotros ahora decir que os acordáis del dativo latino es mi pecunia hay para mi dinero ¿verdad? se da este se da bueno desde el punto de vista de tiempo y ser que es el que está poniendo en juego la lógica del don si queremos en vez de decir ¿qué es ser? para no convertirlo en fundamento del ente la posibilidad es entonces decir hay ser se da ser se da tiempo bueno pero si entendemos que el to auto es ti no e in calleina no os perdáis no e in que ya no es ratio que no es una razón de cálculo sino lo mismo es pensar y ser si lo entendemos en neoplatónico yo lo he entendido mucho tiempo así es perfecto en el sentido de que lo mismo se da para la comprensión de qué es pensar intensivo indivisible desde un punto de vista enológico de la unidad de lo múltiple que no podéis olvidar si estamos siempre que estemos hablando de la recreación de Grecia es enología es lo uno lo indivisible lo adiaireton el pensar del no in es indivisible y lo mismo ocurre con el ser que no es el ente también es una verbalidad un modo de ser infinitivo indivisible por lo tanto lo mismo les ocurre en cuanto a ser arjar en cuanto a ser leyes ontológicas si pero entonces no es necesario que estén en relación entonces no sería necesario que estuvieran en relación de alteridad constituyente del uno respecto del otro que es lo que si explica tiempo y ser Zeitungsein diciendo la condición de posibilidad de que se reúnan los tres éxtasis de la temporalidad como lugar como lugar del ser por lo tanto explicando el to auto estieinai perdón noen kayeinai diciendo aquello que llamábamos pensar desde siempre noen es tetradimensionalidad de pasado presente futuro enlazados por un tiempo intensivo no extenso no divisible y no físico sino del lenguaje esto es lo que llamábamos pensar todo esto es una explanación del noen ahora bien no se podría dar ese enlace que se pliega como un límite o se despliega en el pensar no se podría dar sin el límite del ser ¿qué es el ser? que está mal preguntado ¿verdad? ¿cómo es? ¿qué hace? es límite limitante pero no es no sé quién decía hace un momento ni limitado ni ilimitado es un límite limitante que es condición de posibilidad de que lo limitado e ilimitado se enlacen dando lugar a cualquier número por eso entonces ser como límite del pensar entendido como espacio tiempo donde tiene lugar la historicidad este límite si es la medida si es el metron o si es el criterio ¿no? de manera que yo estoy de acuerdo primero estoy de acuerdo en la herida la lece de la lece ya voy a borrar porque hay que ordenar un poco las cosas ¿verdad? la lece de la lece ya es el momento de manifestación de la epifanía del misterio en Aristóteles independientemente de que luego los padres griegos lo pasaran también por el misterio de la Santísima Trinidad que también es un asunto bastante interesante diferentes lenguas desde el punto de vista semántico que sin embargo se entienden interpretativa y comprensivamente desde el punto de vista claro de una inocencia que ya no es la de la lucha por eso luego se pondrá en relación también con la divinidad cuando se establezca de la Virgen María y de Santa Sofía es Sofía no es Isuedad aquí son tantas las referencias que me da miedo que os perdáis la frase dice entonces Praxis se manifiesta como a lece ya pero no podéis no oír la lece la muerte lo callado tapado velado la muerte el olvido el río el leceo ¿verdad? se manifiesta como esto que por lo tanto no puede calcularse programarse no puede establecerse técnicamente sino que acontece y esta alece ya solo acontece si tiene donde si tiene donde donde acontece y acontece en la entelege ya y este entelege ya sí que es una unidad ya de peras y telos pero curiosamente al ponerle el discípulo el amigo el amado el receptor el recreador es decir que hace que retorne a través de una alteridad la mismidad en efecto que no puede que no consiente ninguna repetición ¿quién sabe esto? ¿quién sabe que la praxis que es energeia que es unidad de obra unidad intensiva de obra se manifiesta se manifiesta vamos a ponerlo en 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 latín vamos en transcripción latina que la praxis que no es kinesis se manifiesta en la energeia unidad de obra unidad intensiva indivisible que se da como alece ya como epifanía en el misterio como desvelamiento que a su vez solamente se da en el discípulo en el amado en el bueno o en el público que prosigue sin decirlo de un modo tan entelece ya bien ¿quién sabe? y ahí retorna ahí retorna porque retransmite pero a través de otro y de otra manera si no sería una repetición ¿verdad? ¿de acuerdo? para descender el momento de una amiga mía cuando yo era pequeña que dijo un día voy a aprender a bailar sevillanas entonces hombre que bien que bien y entonces decía uno dos tres cuatro claro era completamente imposible que la gracia de algo que no puede ser técnicamente aprendido pudiera venir a través de ningún lenguaje imitativo que no fuera el del modo solo pongo estos ejemplos estúpidos para que se entienda que es un modo no una forma es un modo un modo de ser un modo de ser excelente intensivo pero que no es autorreferencial pasa necesariamente ¿sabéis cómo termina esa lección? Aristóteles diciendo porque igual que parmene es gar porque lo mismo es pensar y ser porque el fin del maestro es ver al alumno enseñando por eso le llamaban el maestro de los que saben el Dante y los árabes el fin del maestro es ver al alumno enseñando luego esa mismidad solo se reconstruye solo se retransmite históricamente por eso es la el corazón de la paideia de la enseñanza solo se retransmite a través bueno ya no os quiero ofender con la repetición de la frase Gadamer interpretando esto mismo en unos textos preciosos que son los que dedica a las interpretaciones de Heráclito en unos se llama el inicio de la sabiduría Parménides le llama el inicio de la filosofía en el caso de Heráclito dice el inicio de la sabiduría occidental dice el hijo engendra el padre ya está en la noesis neoplatónica que ha asimilado la génesis pero qué significa la obviedad de que no hay padre sin hijo no sin el reconocimiento que el presente hace de los pasados posibles vinculantes no se puede producir historicidad luego ahí cuidado con el noesis noeseos porque precisamente el que haya el creativo el receptivo y estén mediados por el deseo hace pensar en vez de las versiones árabes muy neoplatónicas de Aristóteles algo tan sencillo como que para Aristóteles el nus pacéticos el noem receptivo posible que espera es el de la biblioteca y el museo que lo dice muy a menudo mientras que el de el nus poieticos el creativo es el de una comunidad de investigación como la nuestra que coge pues vamos a leer los tratados hipocráticos o vamos a leer el libro Beltade o vamos a leer el Nietzsche de Heidegger ¿verdad? luego mucho cuidado porque hay una interpretación subjetualista que convierte a ese dios en un pensamiento del pensamiento que claro en efecto por eso un pensamiento del pensamiento propio ¿verdad? que se convertiría entonces en una autoconciencia de un sujeto ¿verdad? eso olvida también que la n de ella es obra pública es obra de arte es obra de arte bueno es el filosofio el que nos ha enseñado a todos que todas las obras de arte son públicas pero si no no serían obras de arte ¿verdad? esto es una obra que se pone en escena y es por lo tanto interpretativa os imagináis insisto el sentido posible de cualquier obra sin interpretar participativamente porque si no ¿cuál es la pregunta del sentido? bien y vamos a hacer una pausa de todas formas déjame que sea tan picajosa porque de nuevo me resulta muy difícil curiosamente estando en el fondo de acuerdo resulta muy difícil y me vuelvo otra vez a recordar aquella famosa política con Bruno Forte ¿verdad? que todo esto lo atribuye justamente a Aristóteles y más que constantemente vaya de la filosofía práctica que no olvidemos es siempre igual que con respecto a la naturaleza epitopolí en la mayoría de los casos y que exige el prudente el frónimo porque no existe en un principio que lo pases o pareces pasarlo al ámbito de la filosofía primera y más hasta de la propia teología aristotélica ¿verdad? ¿por qué? pues porque la idea que el hijo es el que dice la verdad del padre es una idea obviamente cristiana y más fuertemente joánica ¿no? quien me ve a mí ha visto al padre eso es evidente ¿verdad? y Shelley la vuelve a repetir en el sentido casi matemático de que el dos es anterior al uno no había uno sin el dos porque entonces la revuelta de agradecida si quieren al misterio de la procedencia y de ahí la interpretación maravillosa que hace Shelley justamente del prólogo joánica ¿verdad? el prost ton ceón es decir el que va hacia el Dios sin poderlo alcanzar jamás pero no porque sea muy difícil sino porque no hay nada que alcanzar ¿verdad? porque todo lo que se puede decir está en el hijo y no en el padre el padre por decir yo lo inefable las profundidades de la memoria ¿verdad? entonces eso eso es típicamente cristiano y joánico ¿verdad? la idea de que el hijo dice la verdad del padre pues no hace el día porque el hijo es el lomo pues faltaría más y ahí sí que podemos hablar de una acción comunitaria porque inmediatamente después 17-7 del evangelio de Juan dice y así como tú soy yo y yo soy tú así todos aquellos que nos aman tienen que llegar a hacerse uno en ese amor y por lo tanto justamente es una acción comunitaria absoluta que solamente se puede pensar desde un cierto cristianismo entonces es curioso como estando de acuerdo en el fondo digamos con la metafísica entre comillas fontanal sin embargo a mí me parece que la posición de un cierto cristianismo seringiano y heideggeriano a su pesar ¿no? es indispensable si queremos entender el problema del misterio de esto que estamos llamando el apocalipsis apocalipso es quitar el velo pero justamente para que se vea quitar el velo que el velo mismo igual que la máscara era la que llevaba los trazos pero que debajo del velo está como dice Hegel no es malo filósofo cristiano por excelencia las fúlpales lo terrible porque lo terrible es justamente lo inefable y entonces todo lo demás es epifenómeno espuma de los días ¿verdad? Ficaos en esta divergencia ya hay mucho de lo que está aquí en juego ¿verdad? vuelve a ser Garamet que lo hablamos sin argumentos de autoridad el que dice por debajo de los estratos cristianos es a Heráclito a quien atribuye el hijo engendra al padre no en el sentido de la génesis sino en el del reconocimiento selectivo en el reconocimiento selectivo bueno leer esto que es breve también la el anfang el inicio de la sabiduría occidental y este texto que pensábamos que era óptico gracias a Garamet sabemos que pertenece a los aforismos de Heráclito ¿no? bien pero no sería más razonable pensar que es Juan el evangelista fuertemente helenizado el que se hace cargo de la sofía y de la teología inmanente griega desde luego desde luego en la cumbre aristotélica con la diferencia de que para Aristóteles hay un politeísmo racional que dice que hay algo divino en todo lo que es simple indivisible excelente que da la comunidad también en las comunidades animales bueno cierro esa interrogación no es más razonable pensar que es Juan el que recibe la sofía la sofía griega cuando dice fijaos oídlo otra vez en griego y en Aristóteles yo soy el camino métodos la verdad alécea y la vida psige claro una psige que no puede ser un alma que no puede vida que no puede ser solo individual que pertenece a la alécea ontológica que no es la verdad del juicio sino la epifanía del misterio comunitario y que se agencia el métodos esto ya desembocando en Parmélides porque es Parmélides el primero que en el poema didascálico ha dicho verdad y método los caminos los métodos que permiten desembocar en el templo no de la diosa alécea sino más bien de nemosine de la memoria de la rememoración que sí que dice de qué modo se podrá acceder a que haya una epifanía del misterio pero como mínimo parece más razonable pensar que es Juan el que se leniza en vez de que sean los cristianos los que prolongando una insuficiente que es lo que siempre ha creído y ha querido el cristianismo estos paganos casi ya lo sabían todo pero les faltaba la revelación y si fuera el revés si se estuvieran apropiando y marchándose como un ladrón en la noche sin citarlo nunca a la verdadera sabiduría de los griegos que ya llegan solo hay una cosa es verdad que el cristianismo que propone un novum una buena nueva que propone respecto de la cumbre de la filía porque esta entera ya misteriosa no se llama más que amistad la amistad de las asociaciones la amistad de las instituciones la amistad que necesita la comunidad es filía no es amor solamente en el sentido sino que es filía bien que sí que propone el cristianismo eso hay que reconocerlo y al César y como era y a Dios y hay que reconocerlo el principio del amar a los enemigos eso sí eso sí que interrumpe el espíritu de venganza como repetición indiferente de la filosofía de la historia que es una de las cosas que hoy estamos discutiendo eso sí lo del pon la otra mejilla lo del elemento del perdón de la ofensa para que no se repita para que no se repita para que no sea como las series estas yankis que yo no puedo comprender que esté todo el mundo viendo al torturador de la violada y esto constantemente no es una pregunta no es una crítica retórica me quedo asombrada de que eso pueda ser una y otra vez o el marqués de sale habrá una cosa más aburrida que Justine bueno infinitamente más interesante masoch que al menos invierte los roles y la Venus de las pieles de Deleuze bueno es que me ha provocado bien pues el elemento de Juan claro es bastante comprensible saber que el más sabio de los evangelistas era un helenista Lucas tampoco era dejaba de ser helenista un médico bien pero hay otro elemento que quiero que quiero que eso es una mala novela sobre el ser un minuto un minuto otra cosa que quiero discutir claro el enlace de la ética con la filosofía primera en Aristóteles si nos acostumbramos con Piego Bank que en realidad es un campeano de corazón como él mismo dice a que la primera virtud de las virtudes sea la frónesis la prudencia nosotros no tenemos la diferencia francesa entre la la tristeza pero no lo podemos decir este se las arregla bien con la vida es listo sabe como claro la prudencia para nosotros pues en ocasiones es tibieza cálculo trepismo ¿verdad? le falta heroicidad a la tristeza bien no para Aristóteles desde luego la frónesis es pericles pero no es por lo tanto una sabiduría político-mundana pero no es la noesis si vais a las virtudes dianoéticas que no han sido recibidas la filosofía la noesis son están como culminación sin que haya un solo hilo conducto lineal de la ciencia y de la técnica ¿verdad? pero dice Aristóteles si dijéramos que la frónesis es la primera virtud sería lo mismo que decir que hay el hombre y no lo divino que el hombre es lo divino no el hombre si alcanza a divinizar su virtud puede hacerlo el hombre no es en todo caso solamente si recibe el límite el metron este es un problema que viene demasiado pronto para nosotros porque no sabemos lo que es lo divino en Grecia ¿verdad? una vez visto que no pueden ser los dioses del Olimpo sino que se llama divino a lo eterno necesario simple indivisible también es cierto que solo se da en los modos de ser que caracterizan a las acciones entonces claro es difícil desvincular la ética de la filosofía primera y la filosofía primera de la ética con tal de que no convirtamos secularizadamente en la primera virtud de las virtudes dianoéticas que son las que dan lugar a la paideia histórica de la transmisión ciencia técnica filosofía y noesis no convirtamos a la prudencia en la primera virtud porque esta es una virtud propiamente humana solo en lo que el hombre tiene de humano y no en lo que tiene de divino pero lo que tiene de divino esto es toda la discusión también de esta tarde es lo que se pliega a la divinidad de el límite limitante como modo de ser intensivo que no tiene forma no tiene semántica ninguna pero si puede ser reconocido en aquello en lo que se dé bien esto es demasiado pronto para discutirlo tened en cuenta una cosa que sin embargo muy elocuente que ha ocurrido hemos tenido que ir a Parmelides y hemos tenido que ir a Heráclito para entender y discutir lo que está reproponiendo y reescribiendo Heidegger de la crítica de Aristóteles a Platón esto ha ocurrido y hemos tenido que preguntarnos si justamente la verdad se hizo verbo y habitó entre nosotros es un modo cristiano de un evangelista o si está para poder decir eso basándose en la apropiación de una teología inmanente política ¿por qué tiene tanta importancia este asunto? porque lo que está discutiendo en la secularización y ahora contesto a la pregunta que hace mucho tiempo mucho tiempo cualitativamente muchísimo hacia Marco Antonio es la siguiente lo que está en discusión en el fin de los metarrelatos para vehicularlo en este caso con Jean-François Lyotard es el relato bíblico secularizado de la salvación por lo que es verosímil y el hilo conductor de este contrarrelato que establece Heidegger en la cabeza de Nietzsche y retomando de Nietzsche otra cosa por lo que es verosímil es porque en efecto el capitalismo ilimitado el monigote Trump que es inverosímil pero existe y mueve millones por mucho que sea inverosímil para nosotros el neocapitalismo neoliberal ilimitado el elemento de la metafísica ciencia técnica el por qué consiguen adeptos por qué consiguen ningún tipo de verosimilitud porque son promesas de salvación y yo no moriré y me compraré unos senos de silicona no sé dónde y si no el órgano de patatín que ya no tengo esto os parecerá de mal gusto por mi parte y lo es pero claro hay un tráfico hay un tráfico de órganos y sobre todo no quiero morir y no quiero envejecer y esto es un asunto que se liquida en cuanto se pueda tener ya no lavamos las mujeres en el río qué horror y hay lavadoras y hay cómo no iremos a inventar en este mundo vivís cómo no vamos a poder inventar en algún momento el no ser mayores el tener la inmortalidad si uno la quiere el poder tener hijos sin necesidad de envejecer o no envejecer es una cuestión de tiempo en esto vivimos metafísica ciencia técnica pero como qué que esta era la la discusión desde el principio y yo me alegro muchísimo desde luego del placer inmenso o nanista o no que me proporciona la intervención de mi querido amigo el profesor Félix Duque y de esas preguntas por qué cuál es la condición de posibilidad del deseo de todo este elemento y del tiempo cronológico el deseo de salvación el de salvación el de la salud la salvación la y entonces contadle a cualquier quiosquero de vuestra comunidad o a cualquier individuo que no tenga el tiempo de dedicarse a fatigar los textos y a la crítica y a la si él cree que habrá una salvación posible seguramente ya no dirá que se la van a traer a traer como dice Nietzsche los simpáticos angelitos estos simpáticos angelitos no pero sí la metafísica ciencia técnica la racionalidad en manos del humano que por fin será libre será libre de la grieta del misterio de la oscuridad de la podrá poseer el mundo y crear el mundo a su imagen y semejanza y si esto no ha ocurrido todavía es porque no hemos conseguido la ¿cómo se llama esto? el dominio de las galaxias problemas ecológicos ¿qué es esto? si dentro de nada podremos ir a Marte lo que pasa es que energías claro no pasa nada en cuanto consigamos la fusión y la fría la fría la fría el problema de lo que está aquí en discusión o por ejemplo como la modernidad hegemónica en gran medida en nuestro país neoilustrada ha declarado una guerra de trincheras a la posibilidad banalizada de la pos metafísica como pos historicista desarrollista y como positivista como poscientifista ¿por qué? porque la fe en la salvación de vuestra civilización depredadora bueno nosotros no somos Trump pero bueno a lo mejor es porque no podemos bueno cada uno no te hares no gracias pero cada uno encontrará sus deseos allí ¿verdad? nuestra civilización depredadora que está destruyendo al planeta que tiene refugiados y desplazados en millones enteros bueno ni siquiera pueden alcanzar el título de refugiados políticos es una civilización de la metafísica ciencia técnica que ocupa el lugar del Dios todopoderoso y creador una vez que este que los valores de lo suprasensible han dejado de ser vinculantes ¿no? bueno esto es lo que está en juego en esto que discutimos ¿ha dicho esto Nietzsche o no? ¿cómo lo dice Heidegger? la apelación de Heidegger a un inicio otro de pasados posibles que no han sido recibidos ¿tiene algún alcance diferente que el de esa búsqueda de la verdad y su propia historicidad a la que llamamos filosofía? yo he discutido de esto con el profesor Félix lo que también a mí cada vez me parece más necesario distinguir entre hermenéutica o filosofía de la tradición bíblica sobrenatural historia del poder como dice Walter Benjamin ¿verdad? la que escribe en los el relato que escriben los mandarines como si fueran además mandarines chinos y ahora quitamos a este de la foto y luego lo ponemos en función de las ¿cómo se llama esto? de las pulgas que esté haciendo el poder o la historia la escriben los vencedores la historia política ¿eh? pero la historia de la filosofía no ¿quién la escribe? ¿cuándo le ocurrió pensar que había un desarrollismo historicista que hacía que Kant fuera superior a Suárez o que fuera superior a Iben Sina? esto yo creo que está en cuestión para estas gentes lunáticas con los pies en la tierra que somos los filósofos que nos seguimos proponiendo cambiar el mundo a través además de poder leer los textos ¿no? no sé si con eso respondo a la cuestión de la secularización y si había lo que sí es cierto es que en estos dos en estas dos colecciones de textos se termina señalando a Naximandro y a Parmenides y a Heráclito a partir y se puede ver en el texto que vosotros tenéis que leer entre hoy mañana y pasado en la frase de Nietzsche Dios ha muerto a través de una crítica de una posible interpretación de Aristóteles como perspectivista antropocéntrico y como pragmático que puede que fuera que estuviera teniendo Nietzsche ¿verdad? el Nietzsche lector de Aristóteles de la retórica de la poética incluso de la tradición de lo que hemos llamado realismo de Maquiavelo del príncipe etcétera me temo que estáis un poco cansados pero me vais a dejar que sea inclemente en un pequeño sentido y que despliegue el mapa de los giros del pensamiento actual para que notemos cómo se inscribe y por lo tanto también en las corrientes para que tengamos una terminología puesta en común y para que notemos en ello cómo se inscribe la pieza yo creo que esencial si no tuviéramos tiempo y nos hicieran nos acordáis de 100 años de Soledad en García Márquez ¿no? ¿y qué va a pasar? van a venir unos getanos que tienen una fiebre del olvido y dentro de nada no podremos ¿qué nos tenemos que aprestar a Ete? que esto es macondo y que Dios existe bien pues yo al menos pienso perdona que te corte un poquito yo al menos pienso que al menos por lo que mire me tendría quizás se podría poner un limito a las 7 y medio por ejemplo quedan 20-25 minutos que a lo mejor en eso lo digo también pensando en lo de las pero en mi caso tengo que marchar ¿verdad? y entonces me daría mucha pena no poder asistir a toda tu exposición ¿no? para que lo demás bien no puedo venir si os estáis de acuerdo con eso vamos a ello a toda velocidad y las preguntas quedan bueno yo creo que la la provocación sobre la frase de Nietzsche Dios ha muerto ya la tenéis no sé si le habéis ido dando a Ignacio escucha y a José Luis Díaz Arroyo los mails para que os manden si acaso el pdf por si alguno de vosotros no lo tiene yo en google he visto esta tarde antes de venir aquí que está está el texto la frase de Nietzsche Dios ha muerto vamos a ver en cuanto a los giros del pensamiento post-metafísico y post-histórico en el sentido de post-historicista desarrollista pero ontológico teológico político y de filosofía de la historia alternativa yo creo que nos pueden permitir estos giros tener un lenguaje en común el primero de ellos es el giro lingüístico el giro lingüístico los voy a escribir primero pues si acaso no me da tiempo a más el giro lingüístico que es a la vez un giro hermenéutico que es a su vez un giro ontológico que es estético en el sentido de otra temporalidad no sé si se ve bien y otra espacialidad no sobre determinadas por el movimiento ni por la extensión en el sentido de que pertenecen a lo intensivo indivisible y toda extensión es divisible al infinito este giro lingüístico que es un giro hermenéutico que es un giro ontológico que es estético en relación a la temporalidad y a la espacialidad intensiva indivisible y no extensa guóntica es a la vez un giro hombre teológico político que afecta a la esencia de la filosofía de la historia y es también un giro religioso en orden a la reproposición de lo sagrado indisponible no o sea contra toda contra toda iglesia dogmática y ahí es el problema grande verdad con la iglesia hemos topado el de toda el secuestro de lo sagrado por parte de las teologías dogmáticas lo sagrado es sencillamente indisponible incalculable en el que esto tiene que ver con todo ese misterio y con la herida y con la grieta de la que hablábamos bien si tuviéramos pero eso lo podemos hacer si queréis mañana la correspondencia de como las corrientes actuales del pensamiento posmetafísico es decir las que son la hermenéutica el postestructuralismo y la deconstrucción es que es difícil pero si pudieras poner el rotulador hacia abajo se lo garante hacia arriba vuelve el rotulador así es que no tiene es que ya no tiene muchas veces cuando tú escribes así viene muy poquito nada es que no ya has probado con todo hemos probado prácticamente mira este parece que va bien intenta escribir de arriba abajo de abajo así entonces esas corrientes actuales que son la hermenéutica el postestructuralismo y la deconstrucción les podemos llamar pertenecientes a los hijos de Nietzsche utilizando la apelación de Zaratustra que después de de la siar lo Zaratustra en Nietzsche cuando después de decirlo o sea lo intenta vuelve se encuentra con los hombres superiores y de todos modos dice esto es imposible porque los hombres superiores pero tiene ahí la esperanza de atisbar ahí vienen mis hijos ahora vienen los hijos de Nietzsche entonces algunos de de los heideggerianos de izquierda y de los nichianos de izquierda utilizamos esa expresión bien pues fijaros voy a empezar por lo al revés y muy brevemente la hermenéutica se hace cargo sobre todo del giro lingüístico es decir de que somos en el lenguaje de que el lenguaje no es un instrumento de que es siempre interpretativo y pertenece a las acciones participativo interpretativas por lo tanto no se queda en la estructura ni en la sintaxis sino en el sentido de las acciones la hermenéutica ha tenido una importancia inmensa desde luego claro en Gadamer explicitando lo que era la ontología de Heidegger poniéndola en relación a su vez con la explicitación del giro práctico de la rehabilitación de la filosofía práctica en Aristóteles y ha tenido una importancia está teniendo una importancia enorme tanto en Italia como en España como en algunos discípulos importantes también de Gadamer en Italia y en Latinoamérica eso es particularmente interesante quizá porque eran lugares menos sobredeterminados por una modernidad victoriosa o como en el caso de España también porque podemos saber a la vez sabemos cómo conviven elementos premodernos con modernos con posmodernos y eso nos ocurre a la vez entre los filósofos que han hecho grande la hermenéutica grande transmisible seguible cuestionable la hermenéutica en el en España y en Latinoamérica destaca sobre todo el profesor Félix Duque que no me oye cuando yo diga esto destaca también el profesor Jan y Batimo en Italia pero son realmente en el caso de Batimo está prosiguiendo a Gadamer con una gran crítica a Gadamer en el caso de Félix Duque está leyendo de una manera particularmente inteligente y traduciendo a Heidegger bien es interesante que no han conseguido la hegemonía de la neoilustración en lugares como Inglaterra como en Francia también en Estados Unidos el postestructuralismo tiene sobre todo los representantes de Jean-François Lyotard que es el primero en denunciar el mito de los grandes metarrelatos y hablaremos de Lyotard con calma Boucher-Toucault y Gilder pero ha tenido una persecución pienso en Judith Butler por ejemplo en el campo del feminismo de la diferencia y en tantas otras cosas pues ya es la que se me ha tenido una recepción muy grande en Francia ha tenido una recepción muy grande en Francia y en Estados Unidos el postestructuralismo el postestructuralismo lo que dice y en eso converge con la hermenéutica es que no las estructuras sino el sentido de las estructuras claro que no se puede ser postestructuralista sin ser estructuralista ¿verdad? no se puede uno inventar la sintaxis de los lenguajes pero lo que importa es no la forma en efecto sino el sentido muchas gracias que proporciona que proporciona el modo de ser de las acciones que se dan en el lenguaje podríamos añadir a ello también el pragmatismo y el neopragmatismo y por último la deconstrucción que lo que viene a decir sobre todo con Derrida también con una implantación fuerte en Estados Unidos y en el propio Francia es que si se recombinan de otro modo las piezas sintácticas de los discursos afloran elementos de sentido también insospechados ¿qué tienen los tres movimientos en común? en cuanto a la crítica la misma crítica del positivismo cientifista hegemónico porque hay otras racionalidades y también la crítica del desarrollismo del tiempo lineal cinético sobre determinando el sentido de la historia y haciendo que desemboque en el caso de los postestructuralistas en la crítica del capitalismo ilimitado como racionalidad hegemónica y en el caso de la hermenéutica sobre todo en el caso de la hermenéutica como comprensión de que la filosofía de la historia no puede seguir el calco de ningún cientifismo positivista historicista desarrollista la deconstrucción tiene mucho de neovanguardia por eso les gusta tanto estas son cosas que tendremos que decir con mucha calma ¿verdad? les gusta más a los norteamericanos y la estética se despide con dificultad la estética como teoría del arte se despide con dificultad de ser vanguardia le molesta ser post vanguardia pero bueno porque hay mucho un enorme negocio del capital de lujo en la no en la ausencia de criterios que no sean los que pertenecen a los críticos de arte bien esto que desemboca en una comprensión particularmente lúcida en el caso de España y de Latinoamérica se debe sobre todo a que los latinoamericanos y españoles entienden el vínculo de las tres posturas ventajas de los márgenes claro nosotros somos más cultos leemos en inglés en francés en alemán en latín en griego en árabe se nos dice y en portugués y claro hay que hay que ser extranjero en la propia lengua para hablar siquiera la propia lengua esos son asuntos que están calando muy hondo en el pensamiento filosófico español y latinoamericano los giros son los siguientes el giro lingüístico es sencillo pero muy difícil para el sentido común y es que admitir que somos en el lenguaje que el lenguaje por lo tanto es un lugar y un lugar político histórico y que no es un instrumento ni una facultas ni una potencia en manos del hombre es un asunto complejo en el siguiente sentido como si tuviéramos una resistencia metafísica terrible admitir que no hay realidades para nosotros fuera del lenguaje que si las hubiera como decía el obispo Berkeley lo sabríamos lo sabríamos de alguna manera pues lenguajes o sí entendemos aquí praxis comunicativas un beso también es un lenguaje un tan-tan de tambor también es un lenguaje pero la pretensión de que hubiera alguna realidad exterior al lenguaje que sin embargo conociera a alguien pues sería algo así como hay una mística inefable no pública no política no compatible pero usted deberá creerme o yo creerme a mí mismo las el giro lingüístico por lo tanto lo que dices somos en el lenguaje y es muy difícil la pretensión de que haya experiencias extralingüísticas en el sentido de no comunicativas ahora bien este lenguaje es un lenguaje interpretativo es un lenguaje hermenéutico que se sabe a sí mismo interpretativo y que sabe a sí mismo que hay múltiples juegos del lenguaje que son plurales originariamente y en cierto modo irreductibles tanto en Wittgenstein también en la traducción anglosajona desde luego en la traducción hermenéutica pero en el postestructuralismo en la deconstrucción sabemos que ese lenguaje es interpretativo y que está contextuado que no se da de la misma manera ya sé que estamos cansados pero evidentemente no es lo mismo un lenguaje en una arenga militar que en un periódico que en una crítica filosófica en una reseña o que en una descripción si es que las hay de un diccionario por lo tanto ese giro lingüístico implica un giro hermenéutico interpretativo ahora bien esa hermenéutica es ahora ontológica no es como en Dilsey todavía o incluso quizá en cierto modo en Slayer-Mager sino que se sabe que es el modo de ser del ser el que necesita darse en el lenguaje y ocultarse en el lenguaje ¿me he explicado? es el ser el que se da y se oculta velamiento desvelamiento alece ya en el lenguaje interpretativo que no solamente establece un pluralismo arrádice y además irreductible a ninguna unidad sino que se sabe ontológico es el ser mismo el que se da a interpretar y como interpretación como comprensión como sentido como transmisión como retransmisión de este modo transhistórico al que nos estamos refiriendo donde no se está negando la historicidad sino que se está negando que esté sobredeterminada por el mito de la historia de la salvación como secularización historicista desarrollista colonialista la que supone cuidado con esto un colonialismo no solamente sobre los otros pueblos inferiores sino sobre los otros pasados supuestamente inferiores también balbuceantes aurorales a lo sumo pero siempre estúpidos en último término un giro lingüístico que es hermenéutico pero que es ontológico que es estético esta es una aportación humilde por mi parte que lo único que ha hecho ha sido obtener el común denominador entre las corrientes actuales de la posmetafísica poshistórica ¿verdad? a partir no solamente del redescubrimiento de que para el aristóteles griego el criterio es el tiempo seguramente también para Homero seguramente también para Anaximario esto es una manera de leer en la que claro el tiempo diacrónico no es el tiempo sincrónico de esto hemos hablado esta tarde nosotros también y en esta criteriología el tiempo espacio sincrónico es intensivo indivisible mientras que el tiempo cronológico es diacrónico cinético ¿de acuerdo? y extenso esta comprensión solamente lleva a que rememoremos a que reinstauremos tras la apropiación de las teologías inmanentes por parte de las teologías dogmáticas devolvamos a la espiritualidad público-política comunitaria en el sentido de Hegel en el sentido de Aristóteles al Noem le devolvamos la temporalidad intensiva y la espacialidad intensiva también que pertenecen a las acciones indivisibles cuidado con esto porque es un error frecuente eso no significa que la temporalidad y la espacialidad intensivas no éticas espirituales comunitarias se ven en el lenguaje mientras que las cinéticas no se ven en el lenguaje no se dan en el lenguaje ambas en el lenguaje cinético se da lo más elemental esto que a tantos enamora pero que es elemental esto está aquí y aquello está allí y el the cat is on the coat como dice a menudo Ángel Gabilondo y a Mique ¿verdad? the cat is on the coat y a Mique es decir ticatatinos decir algo de algo diciendo si se da en la categoría de la cantidad de la cualidad del lugar entendida como categorías es decir descripciones que son muy necesarias para saber cómo no pero yo no desprecio lo que no sé hacer cómo funciona un coche o cómo se arregla o cómo pero tienen un nivel de primer grado y no de segundo grado reflexivo que se pliega sobre sí mismo sobre todo para los filósofos así que entonces esta temporalidad espacial esta temporalidad y espacialidad intensivas noves y culturales no excluyen no excluyen a la temporalidad cinética ni a la espacialidad extensa al contrario sí y esto es un síntoma como mínimo que da mucho que pensar la extensión si no pone el límite de la diferencia ontológica seguiría al infinito convirtiendo en extenso todo como una especie de de maldición del rey Midas o algo semejante ¿verdad? convirtiendo en cálculo todo aquello que tocara el giro teológico político estoy terminando afecta a una crítica de la metafísica de la historia entendida como una secularización de la historia de la salvación y la historia de la liberación ¿de qué? liberación del cuerpo de la muerte de la tragicidad de la confusión del sinsentido no aquí se dice todo esto hay hay la grieta hay la herida hay lo incognoscible hay el misterio hay la epifanía hay la diferencia ontológica que no puede ser llenada por ninguna síntesis ni inscrita en la pertenencia a ninguna totalidad pero esto que da lugar a otra filosofía de la historia también da lugar a otra teología también da lugar a otra teología tengo un amigo que lo dice muy comunicativamente dice si los dioses han cambiado ya todo lo demás puede cambiar si no cambia la comprensión de lo divino entonces lo único que se está es en el agnosticismo o el escepticismo obligados epocalmente obligados epocalmente entonces uno tiene que hacer la pregunta de bueno pues si este dios a mí me estemece hablar así pero lo voy a hacer si era un monigote falso y todopoderoso o como dice una amiga mía un patriarca de sus ovejas si esto no era entonces que es lo divino si esto no era como ha podido ocupar el lugar lo importante ahí es el lugar que es lo divino como eterno necesario como límite limitante como legislante como imposeible y esto hace desembocar en lo último de todo en el giro religioso hacia lo sagrado indisponible no sólo en María Zambrano no sólo en los poetas sino que la posibilidad de una resacralización habíamos hablado alguna vez de un reencantamiento del mundo ¿verdad? no en el sentido del bosque encantado o hechizado sino en el sentido de la posibilidad de una cotidianidad en la que se reconocieran los dones y aquello que permite la alegría fijaos ahí contra el consumo los que tengan ese deseo que claro es verdad que nosotros somos un fracaso como filósofos de la educación habitual ¿no? por eso intentan que no estemos y que no haya planes de estudios donde sí evidentemente porque esto de pensar es una cosa muy peligrosa ¿verdad? pero el asunto para el pensar de una dimensión de dieta de vida que no es falta que no es falta que no es carencia sino que precisamente consiste en la necesidad de un cuidado de lo indisponible sin lo cual se profana si se puede decir así que no se puede toda cotidianidad impide entonces un modo de vivir que si permita la comunidad la filía y eso no es un asunto hippie ni de David generation sino que remite a la necesidad de lo incalculable de lo indisponible bien termino dice Heidegger en el texto que vamos a leer que vais a leer por favor de aquí a mañana si podemos y que leeremos juntos el loco el que bajaba en el parágrafo 125 de la vaya ciencia voy buscando a Dios no habéis comprendido aún que ha muerto y que ya no quien nos ha permitido borrar el horizonte bebernos el mar desconectar el cielo de la tierra nosotros los asesinos de Dios los peores de los hombres retoma el texto de Heidegger al final en una espiral muy hermosa justamente el comentario de la vaya ciencia y dice no pueden buscar a Dios no pueden seguir buscándolo porque ya no piensan los maleantes públicos han suprimido el pensamiento y lo han sustituido por un parloteo que barrunta nihilismo en todos aquellos sitios donde consideran que su opinión está amenazada esta deliberada ceguera frente al verdadero nihilismo veremos lo que es que sigue predominando intenta disculparse de este modo de su miedo a pensar pero ese miedo es el miedo al miedo ese tipo de expresiones le gusta mucho a Heidegger matar la muerte matando librarse del miedo al miedo con más miedo frente a esto el loco acordáis de Homero eres tonto loco o extranjero el otro el loco es manifiestamente desde las primeras frases de la valla ciencia y para el que es capaz de escuchar y no de ver habrá una crítica fortísima al platonismo de la visión de la representación del eje ojo humano el que es capaz de escuchar aún más claramente según las últimas frases del texto de Nietzsche aquel que busca a Dios clamando por Dios tal vez un pensador aclamado así verdaderamente de profundis y el oído de nuestro pensar escuchar el lenguaje ¿verdad? escuchar el pensar no oye todavía el clamor seguirá sin oírlo durante tanto tiempo como no comience a pensar el pensar solo comienza cuando hemos experimentado que la razón la ratio tan glorificada durante siglos es la más tenaz adversaria del pensar y el de profundis que es el salmo 129 es un salmo de penitencia y de esperanza dice desde el abismo yo te clamo solo me lo sé cantando pero no voy a ¿verdad? no estaría bien ¿no? desde lo profundo a ti clamo señor señor escucha mi voz estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica es un salmo judío ¿verdad? donde se pide no al dios todopoderoso sino al dios de la misericordia bueno yo creo que ahí hay un elemento suficientemente suscitado suscitado para que por favor leamos entre todos la frase de Nietzsche Dios ha muerto diréis que claro que son 20 páginas pero es verdad que que con Heidegger iréis muy lentamente pero no os preocupéis está pensado para meditar nosotros lo leeremos juntos mañana entre todos ¿verdad? y bueno como mínimo algunas de las dimensiones de problemas que nos afectan están si yo hubiera conseguido de verdad que me callo que se entendiera que el mito de la metafísica de la historia del progreso universal de la humanidad a pesar de los crímenes del dolor de es un mito que viene inoculado como secularización de la historia de la salvación inventada por Pablo de Tarso siguiendo aún una determinada interpretación de Platón estaríamos entonces de acuerdo en que o abordamos la cuestión desde el punto de vista de la teología política y por eso la frase de Nietzsche Dios ha muerto pues estaremos ya nadando incluso nadando mal dentro de un contexto y de una superficie de inscripción y de un mar que no conocemos y puede que nos ocurra como a los que no saben nada que justamente si se dejaron flotar flotarían pero hacen todos los movimientos muy preocupados que hacen que se ahoguen encantada de conoceros muchísimo gusto muchas gracias y para mí inolvidables esas intervenciones espero que vengas a las próximas ya si eso no sería ¿me deja pedir una última cosa? ¿cómo no? está siempre muy producido está siempre tan traducido lo que dice Nietzsche es del tole menche entonces llamarme loco es que no lo dice nada el tole es rabioso frenético enfadado indignado podría ir muy bien con lo de la indignación del tole menche es que está furioso está furioso porque los burgueses no quieren acercarse a hacer cargo de su propio crimen como en cambio aquí les hace se hace cargo de la muerte de Héctor justamente creando los grandes juegos en su honor ¿verdad? entonces eso es el punto y se traduce siempre el loco y nosotros cuando decimos loco pues no entendemos nada el loco es para el burgués si lo venía como loco pero es realmente Nietzsche lo llama el frenético el rabioso el enfurecido y eso me parece realmente interesante de ahí la importancia de leer los textos si es posible en el original ¿verdad? mucho claro además al oírte yo eso no lo sabía claro la furia la desmedida la hybris la ebriedad de la furia es el diagnóstico que no tiene medida es el diagnóstico de Heidegger para la modernidad no tiene medida ha perdido no solamente el juicio sino la medida en esa ebriedad desmesurada que es justamente la condenada por Grecia el coro sexto de la antígona de Sófocles ¿verdad? el que al intentar poseer el lugar lo pierde porque el hombre el mortal tiende a confundir el ser con el no ser y entonces el coro del pueblo que todavía estremece diciendo quien ponga en obra esto que no confunda su obrar conmigo y que su errar su errático no se confunda con mi morar con mi morar en la tierra ¿no? bueno es particularmente interesante que este loco no con siete piedad sino que sea un enfurecido aunque también tiene razón en que los burgueses un indignado en que los burgueses pacíficos deberían reconocer que han matado a Dios eso es muy interesante en la apelación a la frase de Nietzsche Dios a muerte que hacíamos al principio el de la huvena un visen el fe y saber y también las figuras de la fenomenología del espíritu porque es cierto que también Hegel hace comenzar la modernidad con la muerte de Dios lo cual también da mucho que pensar porque lo hace en el renacimiento claro el creer que se ha matado a Dios cuando se mata a María Antonieta o a Luis catorce o a quien matan a dieciséis al rey sol no no llegaban verdad y luego hay un un elemento ahí también particularmente interesante y es el loco como intempestivo que apela al propio Nietzsche es decir loco en el sentido de no tiene frecuencia empírica no tiene normalidad histórica es intempestivo porque ahí la pista grande para el Nietzsche ontólogo de la filosofía de la historia está también en las consideraciones del perjuicio y beneficio de la historia para la vida y en algo que ya comentaremos mañana del joven Nietzsche con diecisiete años releyendo a Helderlin y diciendo cómo hacemos epígonos en nota pie de página totalmente prescindibles ni tampoco neófitos que crean que han descubierto América y sabéis lo que contesta esa aporía no tenemos salvación a no ser que el pasado sea posible que el pasado no esté clausurado que no esté cerrado y que haya el futuro anterior pues hemos hecho algo juntos pero no habremos hecho nada si no leéis ese texto el alemán está aquí queréis que hagamos también en los Holtzweger de la edición de Vittorio Klosterman queréis que hagamos fotocopia para mañana vale un plato fumar se está lo que es lo que es lo que es que es